Bien, bueno pues, continuamos, esto es como las sesiones, las antiguas sesiones dobles en el cine y a cual mejor. Querría, lo primero de todo, saludar y agradecer a Óscar López que nos acompaña, como os he contado, ha tenido como Ulises una odisea para venir hasta aquí, se ha levantado muy temprano para venir desde Barcelona hasta aquí, luego un tren que se retrasa y un taxi que tiene que atravesar la niebla de Madrid y atravesar un Madrid invadido una vez más por algo que ya parece tradición y son las carreras de los domingos, que Madrid se paraliza por una cosa o por la otra. Bien, últimamente hay más carreras que manifestaciones, pero ya volverá a la época de más manifestaciones que carreras. Y en todo caso es un placer que alguien de su entidad nos acompañe hoy, para luego además, cuando termine con nosotros, volverse a Barcelona corriendo. Con lo cual es una suerte tenerte y muchísimas gracias. Para que conozcas un poco lo que estamos haciendo en el fin de semana, aunque ya tuviste el programa, y lo que ha sido la presentación anterior, que también el viernes te mandamos la presentación de Gema, que acaba de terminar su fantástica introducción, simplemente es decirte que lo que viene a ser la Escuela de Liderazgo Universitario, lo que más nos interesa es la U, seguramente. La parte de universidad. Solamente a partir de ahí se entiende Escuela y Liderazgo. Me atrevo a decir incluso que lo demás es secundario. Lo primero es la universidad. Y por eso hacemos fines de semana de formación. En este caso hemos querido que el fin de semana de este año, o los dos fines de semana, sean temáticos sobre volver a la esencia de la universidad. Y el origen de la universidad, ya sabemos, tiene que ver con el trivium y el quadrivium. Ya nos dedicaremos en abril a hablar del quadrivium, pero teníamos que empezar por el principio. Y por eso hemos hecho el trivium durante este fin de semana. Hemos tenido el viernes una presentación y una pseudoactividad cultural sobre dialéctica y lo dialógico. El día de ayer fue dedicado a la retórica y a la oratoria. Dos formadores nuestros que hicieron una jornada entera sobre comunicación verbal y no verbal y una experiencia de debate muy interesante y teníamos que terminar con la gramática. Así que hicimos que Gema, que es una de nuestras formadoras, amante de la literatura, estudiante del máster de estudios literarios de la Complutense, hiciera esta presentación que ya conoces y, como no, queríamos estar contigo. Y queríamos estar contigo por lo que significa. Bueno, por un lado siempre nos gusta, en el fondo a veces hacemos de la escuela de liderazgo una excusa para poder estar con la gente que nos cae bien. Y la verdad es que a Óscar López personalmente no le conozco, pero como si le conociera. Le decía ayer a mi madre, me dice, ay, hijo, es verdad que estás en la escuela de liderazgo, se me había olvidado. Y le digo, sí, mañana viene Óscar López. Y me dice, hombre, el de Página 2 es casi como Jordi Hurtado en casa, que nos acompaña. Entonces, es como... Él lleva 17 años. Más, igual. Él lleva mucho tiempo. Pero es que es verdad que hay gente casi como que parece de tu casa, porque al final les estás viendo durante tanto tiempo. Y qué curioso, por cierto, yo os aprovecho para hacer un alegato que tiene que ver con la 2, que para mí es la cadena de la que más orgullosos podemos estar en este país. Y en ese sentido, ya sea en la forma de un Saber y Ganar, ya sea en la forma de un Redes con Punset, o ya sea en la forma de Página 2 con Óscar López, es muy bueno y muy grato para nosotros poder estar con vosotros. En ese sentido, quiero hacer una pequeñísima introducción. Al presentar el tema de gramática, al presentar a Gema, al anterior ponente, he querido hacer referencia a León Felipe con Sé todos los cuentos, porque creo que la literatura, al final una la ama cuando la coge, sobre todo de pequeño. Puede haber experiencias de quien la descubre más adelante, pero es verdad que es una suerte el poder sumergirse en la literatura desde pequeño. Y en ese sentido, para presentarte, he querido traer un libro, como no, que es La edad de oro de José Martí, en el que sale una niña pequeña leyendo un libro. Y en ese sentido, José Martí, ya sabéis quién es, el libertador de Cuba, el mártir de Cuba, el apóstol de Cuba. Él cuando estaba en Nueva York, en el año 89, 1889, decidió escribir una especie de periódico mensual que era para los niños y niñas de América y lo llamaba La edad de oro. Y decía algo que cuando yo, de hecho, pienso en el programa y cuando el otro día te veía con Pollet o con Cercas, etcétera, y esta forma que tienes también de hacer el programa recordaba a cuánto nos acercan los libros, a cuántas cosas. Es un universo que nos descubre el universo y también eso nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Y por eso pensaba, estas son las mismas palabras que yo descubrí cuando empezaba a leer La edad de oro de Martí. Fijaos lo que comenta, dice, para los niños es este periódico y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir como no puede vivir la tierra sin luz. Este periódico se publica para conversar una vez al mes como buenos amigos con los caballeros del mañana y las madres del mañana. Entended este deje un poco tradicional porque estamos hablando del siglo XIX. Todo lo que quieran saber les vamos a decir y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y con láminas finas. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La edad de oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy, en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro y las máquinas de vapor y los puentes colgantes y la luz eléctrica. Para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color. Para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia y que son magia de verdad, más linda que la otra. Cuando un niño quiera saber algo que no está en la edad de oro, escríbanos, como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía, lo que importa es que el niño quiera aprender a saber. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. Las niñas deben saber lo mismo que los niños para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo. Pero hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor. Y para ellas les escribiremos de modo que les gusten. Porque la edad de oro tiene su mago en la casa que le cuenta que en las almas de las niñas sucede algo parecido a lo que ven los colibríes cuando andan curioseando entre las flores. Les diremos cosas así como para que las leyesen los colibríes si supiesen leer. Lo que queremos es que los niños sean felices y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo, nos apriete mucho la mano como un amigo viejo y diga donde todo el mundo le oiga, este hombre de la edad de oro fue mi amigo. Es por eso por lo que hemos querido traer a Óscar López. Porque es seguramente el mejor amigo de los libros y de todo lo que contienen que hay a día de hoy en el panorama del periodismo cultural en España. Habéis visto la introducción que hay en la presentación, habéis visto su currículum y no lo voy a leer porque existe aquí. No le quiero quitar aún más tiempo, pero me gusta cómo se define a él a sí mismo en dos líneas. Soy periodista, especializado en temas culturales, aunque en los últimos años el mundo del libro ocupa una parte esencial de mi trabajo. Y como el mundo del libro ocupa una parte esencial de la universidad, queríamos por tanto esta mañana para hablar de gramática traer a Óscar López con ese título que hemos puesto un tanto poético, Página 2, la aventura de un lector enamorado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos. Gracias José Luis, gracias también Gonzalo por vuestra invitación. Es la primera vez que estoy aquí con vosotros. Ya he visto que tenéis una universidad fantástica, la estaba recorriendo hace un momento con Gonzalo. Y además tenéis un microcosmos que es alucinante, porque claro, acabo de salir de Madrid con una niebla y un frío impresionante y llego aquí a tres minutos y hacía un sol estupendo. O sea que algo le estáis dando a esta universidad, a esta zona de Madrid. Yo leía, mientras venía en el AVE, estaba leyendo el programa de estos encuentros donde se recordaba el maravilloso cuadro de Rafael, el de la Escuela de Atenas, que está justo antes de entrar en la Capilla Sextina. Y entre otras cosas se decía en esa introducción que a la izquierda es verdad, está Sócrates, el maestro de Platón que está hablando con Genofonte y con Alejandro Magno, un poco para reivindicar la importancia del diálogo como herramienta para alcanzar la verdad. O sea, que he pensado, bueno, esto es estupendo porque me lo han puesto maravillosamente bien porque yo lo que pretendo es que hoy aquí dialoguemos a la manera clásica, como hacían los griegos, que esta sala se convierta un poco en un agora. Yo lo que no quiero es soltaros un sermón, soltaros un discurso, porque además yo tengo una facilidad innata para enrollarme y lo que quiero precisamente es hablaros de mi experiencia como lector y también de mi experiencia como periodista cultural, pero yo también quiero conoceros a vosotros, quiero saber qué es lo que sentís cuando encontráis un libro que os apasiona, quiero conocer vuestras experiencias con aquel primer libro que supongo que llegó a vuestras manos cuando erais pequeños, o no, cuando ya erais jóvenes. Quiero que hablemos entre nosotros porque de esa manera podemos salir todos mucho más enriquecidos de este encuentro. Pero os lo digo de verdad, no os lo digo para decir, bueno, pues hablemos, no, no, hablemos de verdad. Si en el minuto 10 tenéis ganas de preguntar algo, hacedlo ahora, no esperéis al final, porque además mi experiencia siempre me dice que cuando uno se espera al final ya no sabe, ah, ¿qué hago ahora? Pregunto aquello de lo que he hablado hace media hora o tres cuartos de hora, ya no se atreve. En cambio, si conseguimos que este encuentro sea muy dinámico, yo creo que será mucho más agradable para todos nosotros. Dicho esto, hombre, sí que me gustaría dibujaros un poco el panorama actual del momento que está viviendo el libro, porque el hecho de ser lectores también está vinculados, está muy vinculado a una industria, está muy vinculado también a la manera como los medios de comunicación abordan las cuestiones culturales en general y en particular el mundo del libro. Yo estoy más especializado en los últimos años, en la literatura y en el cine, pero en otros años he tocado danza, he tocado el tema del teatro, quiero decir que el periodismo cultural lleva en mi vida ya como aproximadamente unos 20 años, cálculo, y nunca había vivido una situación como la que tenemos ahora. Estamos en una situación verdaderamente preocupante, no quiero ser pesimista, pero es que es la realidad, yo no os puedo engañar, la cultura vive un mal momento. En las situaciones de crisis, lamentablemente, las instituciones y los medios de comunicación también, donde primero recortan es en la cultura. Craso error, no sé por qué hay que pensar que la cultura tiene menos importancia que la educación o la sanidad, nunca lo he acabado de entender, pero la realidad es esta, en cuanto hay una crisis económica, quien primero sufre es el creador y evidentemente también el usuario de la cultura, el receptor. Mira, os traigo unos datos para que os hagáis una idea concretamente del mundo del libro, que es lo que más nos ocupa aquí. La industria editorial española es la quinta potencia mundial, la quinta. Sin embargo, en este país, los índices de lectura nos sitúan en estos momentos, los más optimistas hablan de un 63%, dice la Federación de Gremios Editores de España, 63% de los encuestados que dice haber leído un libro al año, como poco, pero un libro a lo mejor. Ahí entra ese 63%. Otras hablan del 58%. Un 58% en un país, insisto, que es la quinta potencia editorial del mundo. Eso no se corresponde con... O sea, no es lo que debería ser. Estamos por debajo de Francia, naturalmente, de Alemania, de Inglaterra, y qué decir de los países nórdicos, donde países como Finlandia están en el 73%, y es un 73% que no lee solo un libro, sino que leen muchos más. Esa es la realidad. Hablamos de un país, por ejemplo, que tiene el 2,1% del Producto Interior Bruto, está vinculado con la cultura, y el 0,7% tiene que ver con los libros. Pero es que todas esas cifras han ido reduciéndose en los últimos cinco años. Desde 2008 hasta nuestros días, el descenso es absolutamente vertiginoso. Para que os hagáis una idea, la industria editorial movía anualmente en España cerca de 3.000 millones de euros, como os decía antes, era un 0,7 del PIB, daba empleo a 30.000 personas, y hoy en día hablamos de 2.100 millones de euros, es decir, un tercio. En cinco años se ha reducido en cinco años un tercio. Suerte hay de las exportaciones, que consiguen más o menos solucionar este guarismo terrible, y estamos en los 2.600 millones. Pero en España hablamos de una reducción de un 30% de la facturación, con la sensación además de que esto va más, de que vamos a llegar probablemente a fin de año cerca del 45% de facturación, de una reducción en la facturación. A ver, os doy estas cifras solo para que os hagáis una idea de que todo eso luego tiene una repercusión en el hecho de que haya más o menos lectores. Esto no es gratuito decir, bueno, estos son unos guarismos macroeconómicos. No, no, no. Es que esto luego afecta, porque esto afecta luego a la presencia de libros en las escuelas, afecta al cierre de librerías, esto afecta a los planes de lectura. O sea, realmente es un tema muy importante, y afecta por encima de todo al hecho de que los escritores puedan vivir de lo que escriben. Y si los escritores no pueden vivir de lo que escriben, se publicará muchísimo menos. Y esa es la realidad de lo que está pasando. La clase media española, a nivel de escritores, está desapareciendo. ¿Qué ocurre con las editoriales que ven que facturan menos? Que apuestan, o bien, por aquellos autores que venden mucho, sean autores más o menos comerciales, o apuestan por autores muy desconocidos, a las que no les pagan nada, les dicen, oye, bastante hago con publicarte, te voy a dar una oportunidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque, claro, necesitan recambio para esos autores. Lógicamente hay que publicar autores jóvenes, porque esos pueden ser los futuros Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Javier Marías o Muñoz Molina. ¿Qué ocurre con los autores que estaban en medio? Esa clase media de los creadores, que ahora ya nadie les hace propuestas, o que les dicen, muy bien, yo te voy a publicar, pero si yo antes te daba, os pongo un ejemplo, pues a un autor que podía vender de media 8 o 10.000 ejemplares, que no está mal, ¿eh? Les podían dar a lo mejor un anticipo de 10.000 euros, para un autor que a lo mejor se ha pasado tres años de su vida escribiendo esa novela. O sea, no le está dando ninguna barbaridad. En estos momentos no les dan ni 10.000. Y os diría nombres de autores muy conocidos, que no son autores bestsellers, pero que tienen una trayectoria literaria importante, que formarán parte de la historia de la literatura de este país y que en estos momentos tienen verdaderos problemas para publicar. Esa es la realidad de la situación en la que nos encontramos actualmente. Esta crisis económica, además, está generando cambios en la manera de consumir literatura, en la manera de leer. ¿Por qué? Porque, por un lado, por ejemplo, el flujo de ventas se concentra, en el caso de Madrid, en la Feria de Madrid. En el caso de Barcelona, por ejemplo, o Cataluña en general, en el día de San Jordi, en el día del libro, que en un solo día se puede vender casi el 30% de lo que se vende en todo el año. Imaginaos lo que significa eso. Pero es que la Feria del Libro de Madrid también. Y como mucho en Navidad, parece que el resto del año nadie compra libros. Ese es un problema muy grave. Lógicamente, debido también a la crisis económica, la gente en casa no tiene dinero, ¿dónde recorta primero? Pues, evidentemente, en cuestiones vinculadas con el ocio. Y mucha gente entiende que la literatura forma parte del ocio, que lo es, aunque, insisto, para mí es un tema mucho más importante, pero realmente las familias tienen que recortar por ahí. Luego hay otro tema básico en estos momentos, que no sé si os afecta a vosotros, es el tema de la piratería digital. Es decir, en este momento, en España, un 22% de los libros que se venden, se venden en soporte digital. Pero de toda esa gente que busca el libro digital, casi un 70% no lo paga. Y esto también tiene una incidencia fundamental en la industria editorial y en los escritores. No tenemos que engañarnos. Nadie puede cerrar los ojos a eso. Si nosotros pirateamos un libro de la red, ese autor, ya no solo la editorial deja de ingresar dinero, pero ese autor va a tener problemas para publicar el día de mañana, porque no cobra derechos de autor. Y esa es una realidad que, por ejemplo, se ha vivido ya en este país, en el mundo de la música y en el mundo del cine, y que lamentablemente el sector editorial no ha sabido, tomar ejemplo de lo que ha ocurrido hoy, no ha sabido hablar con los sectores de la música o del cine para ver qué es lo que han hecho ellos para intentar resolver este problema, han llegado tarde y en estos momentos en España está ocurriendo lo que ocurría ya hace pocos años en Latinoamérica, que incluso los libros se piratean antes de que estén en las librerías. Lo cual me parecería sorprendente. Es decir, el libro no ha salido todavía a librerías y los piratas, hablando así de claro, ya tienen contactos con gente que está relacionada con esas editoriales y el libro es pirateado. Y ya lo podéis encontrar en la red. Yo es un tema que os lo traslado también para que reflexionéis sobre esto, porque es un tema muy importante. No penséis que, bueno, no pasa nada. Yo pirateo un libro y no ocurre nada. No, no, sí que ocurre. Sí que ocurre, porque eso está incidiendo directamente en que cada vez se escriban menos libros en este país y evidentemente en el mundo en general. No os quiero ni decir que España está en el top ten de los países donde más se piratea. No solo libros, sino música. Por ejemplo, eso en Estados Unidos es inadmisible. En Estados Unidos los jóvenes no entienden que se pueda piratear. Tú traes aquí a un... Si tenéis algún amigo americano, lo traes aquí a España y tú le cuentas que vas a entrar en Internet y que vas a piratear, claro, es que ellos ya se ven al FBI en la puerta de su casa llamando. Esa es la realidad. Ellos no entienden, no forma parte de su cultura. Y aquí, sin embargo, nuestro país da la sensación de que piratear... Bueno, oye, que todo el mundo se ha bajado unas películas y se bajan unas series y se bajan unas canciones y se bajan unos libros. Bueno, pensar en eso. Pensar en eso, en la importancia y en la repercusión que eso luego va también a tener. Luego hay un tema también de las campañas de las instituciones a la hora de fomentar la lectura en nuestro país. Y yo creo que en ese sentido también estamos fallando. Vosotros sois muy jóvenes. Hace muchos años se hizo una campaña, me acuerdo yo siempre, que salía un chimpancé leyendo la campaña del mono, que le llamaban y que fue un auténtico fiasco. Es decir, nunca se ha conseguido conectar. Las instituciones nuestras no han sabido conectar con el ciudadano para ayudarle a que lea más, a explicarle que leer enriquece, que leer es fundamental en nuestras vidas, que leer no es solo entretenimiento, que lo es. Y eso las instituciones, de momento, no han sabido resolverlo y siguen insistiendo en que, bueno, en que esto ya es un trabajo que harán los profesores, en los institutos o en las universidades. Dime. Claro que sí. Gracias. 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 Hablando con Alu antes, esta mañana en el autobús, me encantaría leer grandes autores, hablar como Pepe Luz, citarles continuamente, pero no, ¿cómo conectamos, cómo explica la importancia de leer? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿alguien que tiene ese interés por conocer cómo se le propone o cómo se le transmite lo que tiene de divertido leer? Si te explicas perfectamente, si es que ahí está la madre del cordero, si es que lo realmente complicado... Un matiz, me llamó Alejandro Cordero. Pues mira, a lo mejor nuestros padres, en mi caso mi padre, por ejemplo, en tu caso a lo mejor tu madre, a lo mejor, quiero decir, en serio, es fundamental lo que estás comentando porque ahí está la esencia de todo. Transmitir, que por eso estamos hoy aquí, la importancia de leer, la pasión de leer. Cuando se dice siempre, hay que fomentar la lectura, por ejemplo, en el caso de nuestro programa Página 2, nace con un objetivo clarísimo, hay que fomentar la lectura. Lo que no se puede es obligar a la gente a leer. Yo conozco muchos escritores que han dedicado sus libros a sus hijos y luego le preguntas, bueno, ¿y qué te ha dicho el hijo cuando ha leído la novela? Y dice, no, es que no la he leído. Pero, hombre, si se la has dedicado. Ya, pero es que no le gusta leer. No le gusta leer. Su padre es escritor o su madre es escritora. Casas repletas con librerías llenas de libros. Y, sin embargo, a lo mejor ese crío o esa niña han empezado a leer, oye, y no les ha interesado. Y lo digo de verdad, no pasa nada. Porque a lo mejor, si tú a los 13, 14, 10, es igual, a los años que empiezas a coger un libro, no disfrutas. No quiere decir que luego a los 18, o a los 20, o a los 25, puedas conectar con el mundo del libro. Y no pasa nada. O nunca. O solo leas un par de libros al año. A lo mejor solo prefieras ver películas y no te interese. Porque es que, a ver, la literatura también requiere disciplina. El hecho de leer es un acto voluntario que pide disciplina. Tú puedes coger una película, yo venía en el AVE, veía que estaban pasando una película, había gente a mi lado que estaba con la tablet viendo una película, en estos momentos, todas las plataformas audiovisuales te están ofreciendo la posibilidad de ver esas películas o esas series con todas las facilidades del mundo. El otro día estaba, hace 48 horas, estaba en una sesión con un agente de Google, con un agente también de Ericsson, y me estaban contando cómo se va a ver la televisión en los próximos seis años. Y de verdad que es alucinante. Alucinante cómo va a cambiar todo esto. Lo de tener un televisión en el salón de casa, bueno, eso hay que olvidarse. Muchos de vosotros ya os habéis olvidado de ver, a lo mejor, los programas que os gustan en el televisor de casa, y ya dejáis a los padres. Mis hijos no ven los programas de televisión conmigo, ellos los ven a la carta cuando quieren y donde quieren en los soportes que ellos tienen, con un control de los padres, lógicamente. Pero ellos ya escogen cuándo y qué ver y en qué soporte, porque no solo tienen uno. Yo soy incapaz de ver algo en mi móvil, pero mis hijos no. Yo soy incapaz de ver en la tablet, y lo puedo hacer a veces cuando estoy de viaje. Yo soy de los que, oye, si lo puedo ver en 40 o 50 pulgadas, pero ellos no. Y con la lectura pasa exactamente lo mismo. Es decir, tú me dices, hombre, yo me gustaría, yo lo único que te puedo decir es que los sigas intentando. Porque estoy seguro que un día encontrarás un libro, encontrarás una historia que te va a hacer extremadamente feliz. Vas a encontrar algo que te va a hacer llorar, que te va a entristecer, que te va a trasladar al pasado, que va a hacer que te acuerdes de tus seres queridos, que va a hacer que recuerdes a tus amigos, que incluso habrá algún personaje que va a experimentar algo y tú vas a decir, caray, esto fue lo que yo experimenté y no sabía explicármelo a mí mismo ni nadie me lo había sabido explicar. Y esa respuesta la encontré no en un ensayo, no en un psicólogo, no en un maestro de la escuela, sino que la encontré en una historia de ficción. Y esa sensación es maravillosa. Yo no he sentido nada igual que en algunas historias que he leído y en algunas películas que he visto. Nada igual. Y ya tengo una edad y he experimentado cosas muy importantes en mi vida. Naturalmente que hay cosas que no se pueden comparar. El nacimiento de mis hijos es de una emoción de tal calibre que lógicamente no he sentido nada igual. Pero sí te puedo decir que yo he sentido cosas, leyendo Corazón tan blanco de Javier Marías, por ejemplo, o leyendo Beltenebros de Antonio Muñoz Molina, que no he sentido en el día a día de mi propia vida. ¿Por qué? Porque esos autores narraban algo allí, en algún momento dado, de lo que luego os hablaré, que yo pensé, es que es justo lo que yo necesitaba escuchar de alguien. Me lo podía haber contado de un amigo, me lo podía haber contado mi padre, o me lo podía haber contado el profesor del instituto, pero no lo hicieron, por lo que fuera, y me lo ha contado un escritor. A eso es a lo que yo quiero que tú puedas, o sea, yo es lo que quiero que tú tengas muy claro, y todos en general, que todas esas respuestas están. Lo que pasa es que el libro que te va a dar a ti unas respuestas no me las va a dar a mí, a lo mejor, o no se las va a dar a José Luis, pero sí que a lo mejor ese libro te va a dar respuestas a ti, a él, a ella. Eso es lo que yo quiero que entendáis, que en la literatura uno puede encontrar todo eso. Y no me refiero a ensayo solo, yo también estoy hablando de ficción. Si además de que tú consigues encontrar respuestas, si tú tienes la sensación cuando estás leyendo de que estás creciendo como persona, si además de todo eso, encima te entretiene, chico, yo no sé qué más se puede pedir. Lo que pasa es que eso, para eso hace falta, insisto, una disciplina. La lectura pide, pide un lugar concreto, pide una luz concreta, pide, en mi caso, un silencio. La literatura pide decir, voy a estar una hora y no quiero que nadie me moleste. Entonces buscaré la manera de que nadie me moleste, porque sé que esa hora que voy a dedicar a la lectura, a mí me va a reportar uno de los mayores placeres del mundo, que es el de leer, el de desconectar. La sensación de que nada de lo que está a tu alrededor importa. A mí eso es lo que me da la literatura. Y aquí hay una chica que está diciendo así con la cabeza porque entiendo que a ella le está ocurriendo exactamente lo mismo. Claro, no, porque además es que es una sensación que, de verdad, es... La sensación esa de abstraerte de todo lo que está a tu alrededor es muy relajante también, insisto. Y a lo mejor la historia que te están contando te emociona, te hace llorar, te hace reír, es pura evasión. Y de golpe, no sabes por qué, haces clic, llegas al final del capítulo o, oye, o notas que ya estás cansado o hay un clic que te dice, tengo que volver al trabajo, tengo que volver a estudiar los exámenes. Y es como que de repente vuelves a conectar y vuelves al mundo. Yo todavía, no dejo de sorprenderme, todavía hoy cuando estoy... Que me ha pasado con algunos libros que he leído últimamente, y acabo y digo, bueno, ostras, tengo que ir a trabajo, tengo que ir a rodar, o tengo que estar por mis hijos, o tengo que ir a comprar al Mercadona. Y digo, pero qué bien, qué bien he estado. O sea, qué bien he estado durante esta media hora, esta hora o esta hora y media. Qué bien he estado. ¿Cómo te llamabas, Alejandro? La sensación de que acabas ese capítulo y que te vas a trabajar o que estás con la familia y no quiere, de verdad, que no quiere decir que ni el trabajo no te guste ni no te guste estar con la familia, pero que tú estés haciendo esas otras actividades y estés pensando, tengo unas ganas de volver a retomar, a ver qué pasa con esa historia. Esa sensación no tiene precio, de verdad te lo digo, porque es una sensación muy íntima, es muy tuya. Por eso cuesta tanto a veces, es decir, yo ahora estoy intentando explicaros lo que para mí significa leer, la pasión por leer, ¿no? Y en el fondo, tampoco iba a decir, es difícil. No, yo creo que no es difícil, yo creo que os estoy transmitiendo lo que yo siento al leer, ¿no? Y ella, seguro que, como me está diciendo que sí, entiendo que ella siente lo mismo. Y a lo mejor alguno de vosotros que no está diciendo nada, a lo mejor también, ¿no? Por eso lo único que tú tienes que coger de lo que te estoy diciendo es esta sensación, que es muy tuya, que es muy íntima y que es muy placentera y que es muy formativa. Si con todo esto, tú cuando coges un libro u otro, no lo encuentras o no lo sientes, yo de verdad lo único que te digo es dos cosas. Primera, sigue intentándolo. Dos, y si intentándolo no lo consigues, déjalo. Si es que no pasa nada, es que no es obligatorio leer. De la misma manera que hay gente que va a ver una exposición a la pinacoteca y está delante de un cuadro y te dice, a mí esto no me dice nada. Y ves a otro al lado que parece que está en otro mundo. Y tú te vas a una sala y regresas a la sala y sigues estando delante de ese cuadro. Y tú te lo miras y dices, bueno, al final tú te lo vuelves a mirar y de a ver qué me he perdido yo, que no sé ver, hasta que al final uno acaba por entender, y eso también te lo da la experiencia y los años, pues que ese cuadro el pintor lo pintó para él, no lo pintó para mí. Y con los libros pasa exactamente lo mismo. Yo he leído libros y he dicho, mira, yo cuando leí, el viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, lo acabé y dije, este libro lo ha escrito para mí. Y se lo dije a Luis Sepúlveda, porque claro, yo tengo la suerte que luego los conozco. Y se lo dije y se reía. Y le dije, Luis, este libro, cuando lo acabé de leer, las historias de este hombre, que trabaja, que vive con una tribu en la Amazonia, que es un experto en cazar el tigrillo, un felino y tal, y que cada dos años aparece un dentista que llega allí para, bueno, hace un poco de médico de dentista, y le trae a este único hombre blanco que vive ahí novelas románticas de amor, cursis que te mueres, pero que para él son las novelas más maravillosas del mundo. y le dice al dentista, pero a ti, ¿por qué te gustan tanto estas novelas románticas que son tan azucaradas y tal? Dice, no, 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 tú te equivocas. Dice, porque estas son novelas de amor del de verdad. Y le dice, ¿qué es el amor? Dice, el amor de verdad es ese amor que te hace sufrir, el amor que duele. A mí se me quedó esa frase y pensé, tienes razón, es decir, para él, esos libros, aquellos autores los habían escrito para este señor. Y Luis de Púlveda, al narrar esta historia, había escrito una novela para mí, porque a mí me emocionó. Porque yo me sentí reflejado en ese personaje que vivía en la Amazonia, que yo no me sentiría emocionado con esas novelas románticas baratillas. No, yo me sentía muy emocionado con la novela que había escrito, Sepúlveda. Y eso es lo que yo siempre quiero trasladar cuando hago Página 2 o cuando hablo de libros o cuando intento recomendar y ser prescriptor, pero siempre digo lo mismo. Obligación de leer, ninguna. Si uno no siente pasión ante lo que está haciendo, sea leer libros o ver películas, escuchar música, oye, déjalo. Si es que hay un montón de cosas más por hacer en la vida y el tiempo pasa muy rápido. ¿Que sería estupendo que a todos nos gustara leer? Pues supongo que sí. Como sería estupendo que a todo el mundo le gustara ver Star Wars. Pero hay mucha gente que no le gusta. A mi mujer no le gusta. Yo ya la he visto 200 veces con mis hijos y disfruto. Me pongo mis hijos y me dice, ¿pero qué ves tú en Luke Skywalker? Digo, pero es que no te lo puedo contar. Es que yo cuando lo vi en el año 78, que era un chaval, yo estaba allí con la espada láser. ¿Cómo puedo transmitirte que todavía cuando lo veo a mis 50 años estoy con la espada láser? ¿Verdad que no lo entiendes? Pues quiero que entiendas que cuando yo veo Star Wars con mis hijos, que disfrutan viéndola también, yo hago una regresión. Yo viajo en el tiempo. Con los libros pasa exactamente lo mismo. Es muy simple. Si es que es muy simple, de verdad. ¿Había alguien que quería...? Sí, yo. Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Serdar Jiménez, estudio doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la Complutense. Y aprovechando ya la espita que ha abierto mi compañero Alejandro Cordero, yo quería preguntarle que, si bien ha explicado cómo obtener, digamos, el placer de la lectura, le daré la vuelta y preguntarle a usted cómo ve el placer de la creación literaria. Conozco también, es el caso de muchos amigos, compañeros míos, a los que les encanta escribir, han hecho historias que son realmente positivas, pero luego a la hora de darlas a conocer se han desanimado mucho. Poniendo en relación también con esto que usted decía de la debacle que hay actualmente con el tema de las editoriales, etcétera, ¿cómo enfocaría el tema para los jóvenes editores que están intentando hacerse un hueco y ya se va a conocer? Pero, Edgar, ¿por qué lo han visto difícil? ¿Por qué lo han intentado? Lo han intentado y se lo ha rechazado muchas veces. Muy bien. Habla desde la experiencia porque tiene publicado un libro. ¿Tienes publicado un libro? Pues dilo. Yo hablo de amigos reales. Lo digo porque es nuestro único literato. ¿Y es una novela? Sí. ¿Dónde la publicaste? Con la edición Excel. Estuve también debatiendo muchas editoriales a ver cuál me da mejor resultado y ha generado usted por esa. ¿Qué tipo de novela? ¿Novela de género? Ficción. ¿Ficción? Ficción, sí. Muy bien. ¿Luego me pasas el título? Ah, vale. Tengo curiosidad en conocer la novela. Hombre, el tema de la creación, por lo que os decía antes de cómo estaba la situación, la crisis económica dentro del sector editorial, evidentemente os afecta a los que os queráis dedicar a la escritura. A mí me suelen preguntar a menudo qué tengo que hacer. Tengo un libro. A ver, aquí hay que matizar una serie de cosas. Primero, no todo el mundo tiene una historia para publicar. O sea, no hay que engañarse. Porque aquí todo... Esto es como la persona mayor que te dice siempre es que en mi vida, mi vida es un libro. No, oiga, su vida es su vida. Que sea un libro ya es otra cosa. Porque claro, todos hemos vivido muchas cosas, todos tenemos experiencias, todos hemos pasado por traumas, a todos se nos han muerto seres queridos, todos tenemos abuelos que estuvieron a lo mejor o bisabuelos en la guerra civil, o mil cosas en el exilio. Todos tenemos familiares así. Y no todas esas vidas dan para un libro. Porque si no, habría el mismo libro escrito de diferentes maneras. Quiero decir, con eso, esto es importante tener claro de que no siempre cuando decimos tengo una historia buenísima que pasa de tal, de tal y de tal y esto daría para una novela. Hombre, a lo mejor daría para una novela o daría para un párrafo o para un cuento corto. Una novela es otra historia, es como un gran edificio, es una ciudad, no es una anécdota que dices es buena. No, no, luego hay que desarrollarla y para eso hace falta que la historia dé, evidentemente, para alargarla, para escribir una novela, pero luego tengas también tú el talento de no repetirte, de saberlo construir, pero ya entraríamos en una cuestión de escritura que igual no es el momento. Pero lo que sí es el momento de deciros es, si alguien tiene algo que contar y le apasiona escribir, lo que tiene que hacer es sentarse y escribir, independientemente de que eso se vaya a publicar o no. Los escritores que publican normalmente, hay alguna excepción, escribirían igual, publicarán o no, porque para ellos, lo que yo os comentaba antes de la pasión que yo siento por leer, a ellos le suman la pasión que sienten por escribir. Pero en general, primero, todos los escritores antes de ser escritores son lectores. A mí me cuesta concebir, hay casos, no os digo que no, sobre todo de escritores jóvenes que publican libros y que leen muy poco, yo creo que eso luego se nota en el resultado final del libro. Pero bueno, ellos consideran que sus fuentes son la televisión, la publicidad, el cine, un tipo de escritura diferente a la más clásica, a la más ortodoxa. Pero un escritor antes de ser escritor tiene que ser lector. Eso para mí, de entrada, es fundamental. Y luego, el que quiera escribir, que escriba. Y si son cuentos, son cuentos, y si los quiere presentar luego a un concurso, que los presente. El que quiera escribir una novela, que lo haga. Y luego ya se verá si esa novela puede llegar o no a ser publicada. Es que, claro, son dos cosas distintas. Porque hay gente que solo quiere escribir para verlo publicado. Y, perdonadme, pero es que hay muchísima gente que escribe. Y en este país, como os decía antes, lee la gente que lee. Y se venden los libros que se venden. Y los editores, lógicamente, intentan seleccionar aquello que consideran que les va a dar unos resultados, unas ganancias. Y no todos los libros están para ser publicados. Yo tengo amigos que, por mi condición de periodista cultural, a veces me pasan algún manuscrito. Hombre, hazme el favor, léetelo. ¿Cómo le dices luego que ese libro? Ese libro no está para ser publicado. Ya no solo porque necesita unas correcciones, modificar algo de la estructura. No, no, no. Es que incluso la propia historia. Claro, es que uno puede considerar que esa historia es muy interesante, pero a lo mejor es muy interesante para él y no para todo el mundo. Claro, es un tema muy delicado. Lo que sí os digo es, si alguien de vosotros tiene una historia escrita y la quiere mover, tiene varias opciones. Una, mandarla directamente a las editoriales, riesgo, ¿cuál? Reciben infinidad de manuscritos todos los meses. Hay editoriales que tienen sus grupos de lectores que trabajan a destajo y que hacen la primera criba y si ellos encuentran que alguno de esos títulos es interesante, pues entonces ya lo pasan a un segundo nivel de lectura hasta que llega al final al editor y ya decide él si lo va a publicar o no. Dos, presentarlo a premios literarios. Si son relatos, tenéis muchas más opciones porque podéis presentar relatos sueltos o presentar el propio libro de relatos a algunos concursos. Si es una novela lo tenéis más complicado. ¿Por qué? Porque en este país los premios literarios son premios comerciales y los premios comerciales intervienen otra serie de factores. Es decir, nunca lo presentéis al premio Planeta porque nunca lo ganaréis. Nunca lo presentéis al premio Nadal porque nunca lo ganaréis. Esta es la realidad. Y me diréis, ¿por qué no lo puedo ganar si mi novela es buena? No lo ganaréis porque no os conoce nadie y porque ese libro difícilmente llegará al final. Porque son premios comerciales, porque las editoriales necesitan que los ganadores sean gente conocida para que luego ese libro se venda más y se pueda sacar una rentabilidad a la inversión que han hecho con el premio y con el autor. Esa es la realidad y tampoco os quiero engañar. Ahora bien, hay otros premios a los que sí podéis presentaros. Y luego tenéis una tercera opción que es buscar un agente literario. Hay varias en este país. Intentar convencerla de que vuestro libro es fantástico. Ellos también tienen sus equipos de lectura y entonces ellos harán lo pertinente, lo leerán y si les gustan se pondrán en contacto con vosotros y entonces intentarán ver en qué editorial vuestra novela encaja más. Porque claro, esa es otra. No sé, o sea, no todas las novelas que tú puedes decir a mí yo soy muy de Salamandra o soy muy de Alfaguara o soy muy de la editorial Tuskech o de Anagrama. Bueno, pero a lo mejor habéis escrito una novela de género que en Anagrama cuando la lea Jorge Herralde que es el editor dirá esto aquí no encaja en mi catálogo. Es decir, tenéis esas tres vías y no desesperéis pero insisto, lo de escribir no tiene nada que ver con publicar. Publicar es una consecuencia solo. Si queréis escribir, escribir todo lo que queráis y lo dejáis en un cajón y el día que tengáis algo que realmente consideréis que vale la pena entonces moverlo porque si movéis lo primero que escribís y os mostráis desesperados por publicar probablemente estéis cayendo en un error y no os va a ayudar porque si ese libro que llega a esa editorial o a ese agente no tiene el nivel adecuado vuestro nombre ya queda ahí reflejado y a lo mejor el siguiente título dirán uy, este no es el de... claro, lo que hoy en día con la informática es muy rápido este no es el que mandó que yo no... mira, hay un informe de lectura no, ser un poco exigentes también vosotros mismos como lo sois como lectores ¿verdad que cuando leéis un libro empezáis y no os gusta lo dejáis? pues hacer lo mismo con la escritura ser exigentes como entiendo que lo sois con el resto de asignaturas que impartís con el profesorado etcétera, etcétera serlo también con aquella... con lo que vosotros estáis creando en este caso libros historias serlo porque os haréis un favor también a vosotros antes de que otro os lo haga y entonces os va a resultar mucho más doloroso ¿eh? Hay tres palabras pedidas ¿no? Está Rocío está Sofía antes y está Juan Pablo ¿no? ¿se da una palabra más? y luego seguiré yo soltando el rollo Bueno Buenos días soy Rocío Linares estudié periodismo y estoy empezando a aprender a ser periodista cultural entonces mi pregunta es ¿qué opinión le merece? si cree que le hace un favor a la cultura o no las numerosas plataformas de autopublicación que están emergiendo ahora en las que bueno un escritor sube su texto el público la vota o no y ahora se está viendo como muchísimas de esas novelas que ya ha triunfado en Amazon y en otras plataformas y en Internet las editoriales las cazan ¿por qué? porque se han vendido ha visto que el público ya las quiere entonces se va a vender incluso hay editoriales que se están asociando como por ejemplo marcas estadounidenses como Author Solutions que es una plataforma de autopublicación muy famosa editoriales que se asocian porque están viendo que ahí pueden coger novelas que soñan de éxito entonces este tipo de promoción que ya viene de un éxito testado del público ¿qué favor le hace a la cultura si se está publicando muchísimas cosas porque simplemente venden o porque realmente van a ser representativas de lo que se debe leer o de lo que debe constituir la cultura la literatura de un país en este momento? Las plataformas de autoedición llevan funcionando muy bien y es un vehículo que tienen los escritores que ven que no hay manera de que los publique una editorial comercial a ver ¿qué tiene la red? ¿qué nos ofrece la red? en definitiva no solo ya el hecho de publicar uno novelas uno ya la red puede escribir lo que le dé la gana es decir hoy en día todo el mundo se puede sentir periodista se puede sentir crítico de cine de teatro de política de lo que quiera porque tienes mil maneras de poder exponer tu opinión ¿eso es bueno? bueno pues yo creo que ni es bueno ni es malo si el que lo está leyendo sabe a lo que se enfrenta eso mismo lo traslado al tema de los libros es decir tú puedes escribir una novela y como no te la quiere publicar nadie a nivel comercial tú te la publicas te la autoeditas o incluso te la puedes tener en formato de papel también pagando dinero de tu bolsillo y a esperar que alguna editorial comercial que también tienen entre sus lectores buscadores que van a buscar estas historias que tú comentabas antes si ven que por ejemplo han tenido muchos lectores en la red luego la pasan a papel y entonces ya llegan a un acuerdo contigo para pagarte pues bueno los derechos que correspondan o el anticipo que se tercie a mí no me parece mal que existan lo que pasa que aquí lo enlazo con lo que os estaba comentando antes también uno como lector tiene que ser exigente porque es verdad que en la red se pueden encontrar historias interesantes pero también se encuentran muchas que son muy malas a ver no hay que engañarse las editoriales de este país las dirigen profesionales gente que se pasa el día leyendo también hay que confiar en ellos es decir vosotros creéis que si ellos encuentran una historia que realmente creen que merece la pena no van a intentar publicarla naturalmente que sí lo que pasa que yo entiendo que es doloroso para el que ha escrito un libro y cree que ha escrito el mejor libro del mundo mundial que le digan oiga mire se lo rechazamos porque no nos gusta y se lo rechace otra y otra y otra y al final él pues bueno quiera autoeditársela en papel o quiera editarla y subirla a la red que está absolutamente en su derecho pero me refiero que daño hace no yo no creo que haga ningún daño si el lector el usuario de la red en este caso que es el que lo va a leer es lo suficientemente selectivo y crítico oye y si le gusta pues estupendo que la recomiende a otro y la lea en la red y cuanta más gente la lea en la red al final llegará una editorial y se la va a publicar había un libro no recuerdo ahora qué autor que la publicó Spasa el del ¿qué se llama? el bolígrafo de gel o algo así esta esta funcionó muy bien en la red y luego llegó Spasa Calpe la editora y fue muy hábil y rápida la contrató y se lo publicó bueno pues esto forma parte también de hoy en día de cómo funciona el tema de la publicación de libros yo creo que eso no tiene que ser perjudicial para el tema de la creatividad o para el tema de la comercialidad de libros insisto siempre y cuando el lector sea crítico con aquello que está leyendo ¿quién había más? Hola buenos días yo me llamo Sofía y bueno pues aquí estoy y bueno para empezar pues muchas gracias por este diálogo que estamos teniendo a mí la verdad me ha hecho bastante pensar la pregunta de Alex sobre el tema de la lectura y cómo te enganchas o te dejas de enganchar y estas cosas bueno yo en realidad quería compartir un poco porque yo en realidad después de un paro muy largo retomé la lectura hace varios meses y entonces es un tema que me toca bastante pues lectores y no lectores si es que se puede clasificar entonces bueno pues también quería decir que a mí a veces me parece importante cuando una persona no se considera lector que eso también habría que verlo pues realmente escuchar porque Alex decía pues es que a lo mejor no encuentro el tiempo o estoy disperso yo creo que a veces también si una persona está dispersa pues también ¿por qué estás disperso? ¿qué te pasa? no creo que realmente es muy importante porque yo muchas veces estoy dispersa porque tengo preguntas mucho más a lo mejor importantes que en mi día a día a lo mejor no resuelvo entonces yo creo que el tema del libro pues lo estábamos diciendo no es una obligación leer yo creo que leer más bien es una oportunidad es una oportunidad de encontrarte con historias con personas con nuevas ideas pues a lo mejor uno está cansado de la rutina y dices que no quiero esto quiero más necesito conocer y creo que aquí hay mucho de eso entonces yo solo quería transmitir eso y respecto a los problemas prácticos que creo que a veces los lectores muy apasionados dicen pues hay que ser disciplinado pues encuentras tu momento pues también creo que es muy importante hablar con la gente que ya pues sí que tiene más recorrido para que te digan pues bueno pues yo leo más en fin de semana o yo aprovecho este rato no sé un poco también los problemas prácticos pero sobre todo eso que lees es una oportunidad de crecer y de conocer que yo creo que todos llevamos un poco eso en la cabeza y en el corazón y en relación a lo que comentas yo añado que evidentemente también hay libros que tienen su momento no solo la vida tiene épocas donde uno se siente más lector que en otras épocas por lo que sea porque a lo mejor se siente más disperso porque tiene mucho trabajo porque está estresado porque está triste por lo que sea no le apetece sentarse y buscar esos espacios para leer también luego hay libros que tienen su momento yo nunca he conseguido leer el Ulises de Joyce y no me avergüenzo por decirlo no he encontrado mi momento y a lo mejor me moriré y no lo habré encontrado cuando me preguntan ¿qué libro usted ha tenido? pues el Ulises de Joyce creo que la lista que recibí no sé si alguien hablaba que lo había leído el Ulises Andrea yo la admiro Andrea ahora me contarás tu experiencia porque la mía ha sido terrible yo soy sincero con vosotros nunca he podido pasar no sé si desde las 50 o 60 páginas y lo relaciono con lo que os comentaba antes porque para mí la literatura la vivo con tal pasión que yo quiero yo quiero que aquello ya me esté emocionando desde el principio y cuando ya llevo 50 páginas digo uy esto no es para mí este libro no es para mí y ya paso a otro ¿por qué? porque tengo una lista de libros que me están esperando con el Ulises nunca ha llegado ese momento hay libros que he vuelto a leer que leía los 18 y que cuando los leía los 25 o los leía los 40 el plano de lectura era otro porque es que los libros tienen diferentes planos de lectura si tú lees Moby Dick de Herman Melville ¿tú qué puedes decir? ah bueno pues es la historia ¿no? Ismael ¿no? que va en el Pequot el Capitán Acab y van a la búsqueda de la ballena blanca y yo la primera vez que lo leí de Chaval dije ostras y además tiene la pata ortopédica aquella que se ha hecho con la mandíbula del cachalote el Capitán Acab y que yo era como una aventura y luego van a buscarla y las descripciones que hace Herman Melville ¿no? de todo el tema marinero de cómo salen de Nantucket en fin aquello era una pura aventura la volví a leer de mayor y dices bueno es que cuidado que aquí hay otros temas ya que es una novela repleta de símbolos claro el tema de la venganza el tema de la obsesión el tema del racismo todo eso está en la novela de Herman Melville pero claro yo eso no lo vi cuando tenía 15 o 16 años yo eso lo vi cuando tenía 25 o 30 o cuando tenía 40 que la he vuelto a releer en más de una ocasión con eso lo que os quiero decir es que efectivamente hay libros que tienen su momento como hay relaciones de pareja que tienen su momento no de verdad os lo digo es que leer en el fondo forma parte de nuestra vida no es algo que queda al margen y de la misma manera que uno dice bueno es que si a lo mejor a ti te hubiera conocido en otro momento esa frase que se ha dicho tantas veces en las novelas y en las películas pero si es que es que es verdad es que a lo mejor este no era el momento de conocerte mala suerte hemos tenido nos hubiéramos conocido a lo mejor es una manera de decir bueno no no pero uno lo dice de corazón a lo mejor luego tampoco hubiera funcionado pero ocurre ocurre con los libros entonces la diferencia es que a los libros si que les puedes dar una segunda oportunidad a veces a las parejas no pero a los libros si porque puedes volver a retomar ir a la librería y decir oye voy a ver porque me dijo el pesado de Oscar López me dijo que este libro era estupendo y si lo yo cuando el viejo que leía novelas de amor y a lo mejor diez años después coge y dice pues tenía razón Oscar que este libro es maravilloso o cuando leía Moby Dick o y a lo mejor yo ahora cuando Andrea era cuando Andrea me hable del Ulises de Joyce yo si de aquí cinco años lo vuelvo a coger de la librería me acordaré de Andrea de lo que me va a contar ahora y diré pues tenía razón Andrea realmente no supe captar esto que ella sí captó y me ha ayudado y me ha dado una pista me ha dado una clave o unas claves para poder entrar en esa historia porque también la literatura es eso dar claves para que vosotros o yo cuando vosotros me habléis de vuestros libros de vuestras lecturas favoritas me deis las claves y me transmitáis esa pasión para que yo quiera coger ese libro de la librería y leerlo porque yo lo que voy a lo que voy a tener ganas es de sentir lo mismo que vosotros me estáis transmitiendo cuando yo transmito a mis espectadores que ese libro desde nuestro punto de vista o desde el mío es un libro estupendo lo que quiero es decirle pero ni te lo pienses mañana mismo el lunes ves a la librería y cómpratelo porque es un libro maravilloso y cuando estos espectadores nos escriben al programa o nos escriben en las redes sociales que son muy activos y te dicen tenía razón qué libro más estupendo o no me ha gustado mucho porque también pasa lógicamente bueno pues eso te da mucho a mí me obliga a pensar y a ser todavía mucho más como deciros estricto mucho más profesional mucho más serio no hacer comentarios gratuitos sobre aquello de lo que estoy hablando o sea soy consciente en esos momentos cuando hay ese feedback de la responsabilidad que como periodista tengo yo no puedo mandar a alguien a una librería al día siguiente a comprar un libro que yo sé que no vale nada no es justo y eso es una responsabilidad que yo como periodista tengo como el periodista que hace política o el que hace deportes tenemos una responsabilidad como la tienen ellos como profesores con vosotros no os pueden mentir no os pueden engañar no es justo luego vosotros ya haréis lo que tengáis que hacer ya tomaréis vuestras propias decisiones pero vosotros tenéis que tener claro que lo que José Luis o lo que Gonzalo o lo que un servidor en nuestro campo os decimos es lo que en realidad creemos y que lo que transmitimos es en realidad lo que hemos sentido porque si no todo esto no va a ninguna parte pero no me olvido Andrea que me tienes que hablar de Lulises un momentito para que me des tú las claves y me sepas transmitir por qué crees que yo voy a disfrutar mucho leyendo Lulises de Joyce aunque de momento no haya tenido suerte a mí me gustaría que me lo explicaras realmente mi historia con el Lulises empezó con mi historia con mi historia con mi historia yo creo que tengo que decirlo porque me llevó un buen momento me lo regaló una profesora de literatura cuando me dijeron que me habían escogido para estar en este proyecto y fue algo así me dijo que me dijo que me retaba entre comillas a terminarlo porque ella había tardado muchos años en el libro a pesar de que ella leía de todo entonces pues realmente comencé con este reto y creo que si lo hubiera sido con la presión entre comillas no lo hubiese terminado efectivamente lo hubiera terminado lo hubiera dejado a las buenas partes yo creo que con mi historia no sé si es recomendable sinceramente yo creo que si es alguien que está buscando que no está seguro de que le gusta leer intentarlo con Joyce sinceramente creo que es una pérdida de tiempo sin embargo yo creo que ante la historia al mismo tiempo no me gusta y sin duda no me va a dar a recibir los favoritos de él así que me sirvió mucho porque Joyce me abrió la puerta a decir se puede escribir de otra manera y a mí me gusta también mucho escribir no para contar que nada de otro estilo pero sí me gusta escribir y lo había dejado y en segundo me di cuenta de que yo hice una teoría como si estuvieran todos los otros que no hayan ido que no era nada ideal que no utilizaba la puntuación bueno la utilizaba como llegada la gana que tiene un capítulo en donde el sí aparece mil veces uno de los más famosos en el último entonces me he dado cuenta y ahora cuando vuelves a escribir no es un poco como lo que quiere pero que sí que me he dado cuenta de que el autor me dijo puedes escribir como te salva que no hace falta que te enseñe a unos canones que a lo mejor no le vas a gustar a nadie que a lo mejor yo creo que el texto no sé si el texto no le gusta no le vas a gustar o no le vas a gustar como mi méxico o reclato de uno que está por lo más menos solicitada pero hay que lo amas o lo odian pero a mí a mí lo que me sirvió fue para decir hay otro mundo hay otra forma de escribir y entonces pues a mí me sirvió la respuesta de escribir un relato pues sin mutuación o con una forma distinta de verlo o una forma muy más personal y de alguna forma creo que en mí tiene mucha paz pero que tiene parques que son maravillosos que son que te transmiten en unas cuantas palabras muchísimo yo sinceramente me alegro de haberlo leído de que probablemente no me vuelva a leer nunca y que si no hubiera tenido como un aprendió o alguien que hubiese dicho léetelo no hubiera hecho pero me alegro y me alegro que existan autores que son un poco extravagantes como era yo pues que no sé que nos hablan otra forma de ver la literatura en fin yo he estado leyendo su vida y era un completo desastre pero por lo menos consiguió no sé un poco que hay gente que le habrá pasado lo mismo que ha conseguido ver el dios pues una forma distinta y bueno y que todos los 20 de julio en Irlanda se monte en un auténtico maravilloso de gente para recrear las 24 horas de su libro no sé yo creo que nos tiene que decir algo que hay autores que son una distinta pues ¿has ido a Irlanda a verlo? te lo recomiendo el Bloomsday es una experiencia magnífica que os recomiendo a todos y si te gusta Joyce ya aprovecho para deciros si algún día tenéis la oportunidad de viajar a Trieste Joyce vivió en Trieste estuvo un tiempo y hay toda una ruta literaria maravillosa sobre los lugares que él frecuentaba donde vivía y demás y además está muy organizada ya sabéis que lo de los viajes culturales vinculados con las rutas literarias funcionan muy bien bueno gracias Andrea yo en ese sentido sí que es importante lo que has dicho y lo enlazaría con el tema de la influencia es decir formalmente la influencia de Joyce es innegable sin esa manera de escribir el reciente ganador del premio Cervantes Juan Goitísolo no habría escrito señas de identidad no habría escrito Juan sin tierra por ejemplo y eso tiene que ver mucho también con la manera de escribir de Joyce y muchos otros que luego han utilizado esa manera tan peculiar de no puntuar de no la utilización que tiene de lo que es la sintaxis de una manera tan particular bueno esa influencia es innegable otra cosa es efectivamente el hecho de si uno es capaz de acabar la historia del Ulises y tener muy claro bueno pues que ha disfrutado de todas y cada una de las escenas que Joyce narra sí que es verdad que hay párrafos que son inolvidables pero bueno uno cuando lee también lo que necesita o lo que quiere es tener una opinión global del conjunto pero bueno en cualquier caso creo que lo voy a ir lo voy a volver a intentar y me acordaré de lo que me has dicho vale vamos a ver si funciona el micrófono vale bueno muchas gracias yo me llamo Juan Pablo Serra soy profesor de filosofía en esta casa y la verdad es que dudaba entre preguntarte porque claro cuando has empezado el tema económico social político me he sentido en profundo desacuerdo pero casi estoy por contarte mi experiencia como lector lo que tú quieras puede que sea menos polémico me gusta me gusta la polémica me gusta la polémica recuerda que estamos en un agora hay que dialogar lo que tú quieras lo que te apasione más estamos hablando todo el rato de pasión por lo tanto lo que te apasione más cuando ha contado Alejandro la historia de su amigo pues me ha recordado a mí porque creo que nos ha pasado a muchos de tener padres que nos han insistido en que leamos a mí mi padre me insistía en que leyera a Emilio Salgari que era lo que él leía de pequeño las historias de Sandokán el pirata y la verdad es que yo nunca pude nunca pude a mis hermanos he visto como les insistía en que leyeran y al final cada uno leía lo que le daba la gana pero sí tengo dos recuerdos muy importantes de lo que ha sido mi vida lectora uno en el colegio cuando leí cinco horas con Mario porque de todas las lecturas obligatorias creo que fue la única que leí el resto las ojé y cinco horas con Mario reconozco que no pude o sea fue una cosa que empecé y hasta que no terminé no sé si me pasa la noche entera leyéndolo y tal y luego es un recuerdo que además a los 16 creo todavía lo guardo tengo 35 ya y me acuerdo perfectamente de la experiencia de haber leído ese libro del Ives claro y luego me ha pasado lo que a muchos otros yo he tenido lo digo porque seguro que a alguno le ha pasado periodos de lectura intermitente de pronto descubres a un autor la última me pasó con Stefan Swai que descubres un relato y de pronto sigues y sigues y sigues y esa es una experiencia que yo recomiendo mucho cuando encuentras a un pavo que te impresiona seguirlo y esperar a ver qué va a sacar porque eso también me ocurrió con Kotze no sé cómo se pronuncia Kotze este es el editor sudafricano premio Nobel que bueno un amigo irlandés me recomendó que lo leyera leí me pareció horrible lo que contaba pero me atrapó y ahora le sigo digo ese tipo de experiencias yo creo que ayudan mucho pero es verdad que es lo que cuentas tú depende el momento depende el autor pero no pierdas la esperanza porque cuando encuentras a un tipo que te impresione te cambia y luego aparte de la reflexión ahora sí que va una pregunta buena a ver si tú crees que lo que me ha pasado a mí y hablándolo con algún amigo también le ha pasado es curioso porque parece que leemos menos pero en cambio consumimos más ficción llámese cine llámese sobre todo ahora series de televisión o sea leemos menos quizá pero lo cierto es que estamos plagados de ficción por todas partes incluso en política se habla mucho de no hemos dado con el relato adecuado a Obama le criticaron mucho eso el storytelling todas estas cosas parece que la ficción la necesitamos en vena aunque entre comillas leamos menos yo recuerdo que ya con esto termino yo estaba muy descorazonado porque mientras hacía mi tesis pues no leía solo leía mis artículos mis historias y me acordaba del mantra de mi padre lee 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 incluso mi director de tesis que es un gran lector lee 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 y yo no la verdad es que no leía nada pero sí sí que veía series de televisión importantes y cuando volví a la literatura descubrí que volvía mejor preparado o sea el entrenamiento que te da la ficción en cine o en serie creo creo que te nutre de armas para luego volver a la literatura mejor y lo relaciono con dos libros yo cuando era joven quise leer el señor de las moscas y no pude es una chorrada no pude porque en la página 30 hablaban de un calvero yo no sabía lo que era un calvero lo busqué en el diccionario la definición del diccionario no me valía y el puñetero calvero que si el calvero que si el calvero al final lo dejé y siempre tengo pendiente de acabarlo algún día pero claro luego me di cuenta que era estúpido porque en realidad podía haber continuado aunque no lo hubiera comprendido eso lo descubrí cuando después de haber pasado años consumiendo ficción en cine en series leí La carretera y La carretera es un libro que claro ya empiezas le pasa lo mismo no te dice quien está hablando pero entiendes la situación no entiendes muy bien las descripciones a veces pero entiendes el drama incluso ya cuando ya tienes callo en la ficción ya sabes que cuando una persona tose y escupe sangre ahí hay algo que va mal ya sabes que cuando te describen mucho una cosa va a pasar algo ese tipo de cosas que creo que te entrena la ficción me parece que te prepara para la literatura y ahora es cuando digo ¿te parece que puede ser un buen camino? más que para leer, leer, leer quizá no sería mejor plantearnos ¿consume ficción? ¿nos prepara mejor la ficción otra vez para volver a leer literatura? cuando preguntas consumir ficción en cualquier soporte te refieres no solo en los libros a ver has dicho muchas cosas por partes pequeñas acotaciones Stefan Sveig claro es que tú has ido a tocar autores maravillosos 24 horas en la vida de una mujer lo deberías leer todos todos la partida de ajedrez también pero 24 horas en la vida de una mujer libro cortito se lee muy rápido maravilloso el otro autor que has dicho Coetze desgracia es un libro que deberíais leer todos todos durísimo como ha comentado tiene toda la razón pero es un libro también que deberíais leer todos La carretera me imagino que te refieres al de Kerouac no el de Cormann McCarthy vale porque es que hay traducciones que dicen el camino y hay gente que dice la carretera si es el de Cormann McCarthy bueno es que Cormann McCarthy es otro señor que al que le deberían dar el Nobel de una vez y este libro que mucha gente conoce por la película de Viggo Mortensen no, no leer el libro que es otro tema que también muy importante que hay gente que ve las adaptaciones y dice bueno yo ya sé de qué va la historia no leo el libro no, perdona no te equivoques las adaptaciones en muchas ocasiones solo utilizan una subtrama para hacer la película no tiene nada que ver con la novela pero el libro de Cormann McCarthy es maravilloso y si queréis leer más de Cormann McCarthy pues leer su trilogía de los caballos que es una trilogía del sur de los Estados Unidos desde la época de la depresión que es absolutamente inolvidable también y el tema de la ficción yo soy de los que piensan que en estos momentos las series de televisión están haciendo la mejor ficción mejor incluso que en el cine no tengo ninguna duda uno ve una serie como True Detective por ejemplo y se da cuenta enseguida de que ahí hay una grandísima historia que podría haber sido explicada en un libro que lo podría haber escrito perfectamente James Elroy no lo ha escrito él pero lo podría haber escrito James Elroy el autor es el que ha publicado ahora una novela que también os recomiendo parece que estamos dando aquí recomendaciones pero acaba de publicar el autor de True Detective una novela que se llama Galveston que se acaba de publicar en España que también es muy recomendable para los que hayan disfrutado de la serie True Detective que sepan que este autor es autor de novelas también que no nos quedemos solo en las series a mí de todo lo que has comentado ahí sí que te diría es verdad esas series de televisión esas buenas películas nos pueden potenciar el gusto por la ficción y animarnos a llegar a los libros pues yo no lo sé tengo mis dudas ¿sabes por qué? porque lo vuelvo a relacionar con lo que hablaba al principio de la disciplina y de lo que te pide un libro porque una serie de televisión solo te pide llegar al sofá de casa o a la tablet y en una hora a ti ya te han contado una historia y un libro una novela te pide muchas horas de lectura y no es lo mismo y tú en una película te vas al cine te compras o no las palomitas te sientas y en dos horas tú ya te has comido una historia entera te habrá gustado más o menos esfuerzo bueno el de sentarte el de ir y si te quedas en casa ya ni eso y tú te sientas y la recibes y si la historia es magnífica estupendo y si no lo es pues dices perdió dos horas de mi tiempo tú te coges una novela de 500 páginas de Javier Marías y yo te puedo decir es que es impresionante esa novela y tú puedes decirme pero son 500 páginas yo a mi ritmo de lectura vamos a decir yo porque leo rápido pero vamos a decir una persona de 30 páginas 40 páginas la hora lo multiplico me salen 12-15 horas más las interrupciones claro eso son varios días quiere decir que tengo que estar una semana a ver el esfuerzo es otro no nos engañemos el esfuerzo es otro que ver televisión o que ver cine es otro pide una dedicación que no te lo pide lo otro que es mucho más rápido de establecer puedes cambiar puedes parar te levantas vuelves te pones la bebida eso que os comentaba antes de lo que significa el hábito de ver cine de ver series o el hábito de leer en el sentido de diferencia pero sí que es verdad y en eso sí que estoy de acuerdo en que una persona que disfrute viendo estas historias de ficción en el audiovisual yo creo que tiene más números de algún día si se deja aconsejar bien probar fortuna en el mundo de los libros que no aquella persona a la que no le interesa y que no ha sido educada en la ficción yo en eso sí que estoy de acuerdo y yo creo que todo ayuda pero insisto el tema del libro tiene tiene sus sus estrategias no es tan fácil es mucho más complejo para mí que lo otro bueno hay seis manos pedidas que lo que vamos a intentar de rastrar empezamos por Juan y yo iré rápido también para ver si os cuento más cosas aunque me está interesando mucho lo que contáis bueno oye está muy bien bueno yo soy Juan Granero soy estudiante de arquitectura y bueno mi pregunta no es pasional y no es tampoco muy larga pero bueno es algo que me da mucha rabia y es que si no crees que es contraproducente contraproducente está planteada en el sistema educativo la manera en que en vez de leerte un libro de López de Vega te dicen sus características la manera en que en vez de cuando te hacen leerte en Miao de Benito Párez Aldo te lo hacen leerte por obligación no disculpen realmente te mandan una poesía y que lo único que te piden es que analices y la misma que a los que a tienen en fútbol es importante pero que no te dicen que saque que es un bono que no te dicen que saque que es un instituto aunque no te dicen que sea la violencia de saque este es un tema que a ver me está encantando el diálogo porque permite sacar temas que hubieran salido después pero bueno lo vamos salpicando aquí que está perfecto este es un tema muy importante el tema de la función vamos a decir de los profesores de literatura de las escuelas en general a la hora de fomentar la lectura entre los alumnos porque de eso se quejan muchos yo recuerdo en conversaciones como estas que te dicen es que a mí me hicieron odiar la literatura en el colegio a mí me da mucha rabia cuando me dicen eso a mí me da mucha rabia de verdad porque pienso es que el papel de los profesores de literatura es fundamental yo me acuerdo perfectamente de don Arturo Ruiz mi profesor de literatura de BUP al que casualmente pude ver no hace mucho después de 30 años y al que le llegó que yo en una charla como la de hoy dije que me acordaba mucho de él porque él fue el que me supo transmitir el placer de la lectura y de que yo en los libros y en sus dictados que nos hacía hacer aquellos dictados para que no hiciéramos faltas de ortografía me ponía cosas o cuando nos pedía redacciones de ficción y se la entregaba él siempre ponía ahí una notación donde me animaba a seguir escribiendo de aquella manera que sólo él era capaz de hacer pero claro si resulta y lo relaciono con lo que tú estás comentando que el profesor de literatura de turno del colegio de primaria del instituto de la universidad no importa no lee y ojo lo que estoy diciendo no lee o no lee lo que debería leer tenemos un problema es como si los profesores de otras materias no están al día no puedes estar impartiendo los mismos conocimientos durante 30 años porque todo evoluciona con la literatura se siguen publicando libros y hay que seguir leyendo y hay profesores de literatura y lo hablo por mi propia experiencia que es que leen poco entonces claro se acogen las lecturas obligatorias alguna lectura recomendada que aplica y se pueden pasar 10 años así eso no puede ser porque los hábitos de lectura han cambiado porque los argumentos han cambiado porque las modas han cambiado y no pasa nada porque un joven lector quiera leer Crepúsculo a mí no me parece ningún problema como no me lo parece desde luego que pueda leer Harry Potter o que pueda leer las crónicas de Narnia que alguno la recomendaba etcétera etcétera porque entiendo que lo que es importante en los niños y en los adolescentes es que se acostumbren a tener un libro entre las manos porque eso también genera un hábito el libro no tiene que dar miedo y eso o sea uno tiene que entender que puede tener en la mano el mando a distancia o puede tener la Playstation o puede tener una Nintendo y puede tener un libro y eso lo tienen que entender todo el mundo para conseguir eso hemos de conseguir que estos niños se acostumbren a tener libros entre las manos y para que los tengan hemos de ofrecerles historias que les gusten lo que no podemos hacer como hicieron conmigo a los 12 años es darme a leer el poema del Meocid claro porque a mí yo me quería morir a mí me quería morir hasta que don Arturo Ruiz me dijo no, no tú ahora ponte a leer Pío Baroja y Ramón J. Sender y ponte a leer una serie de autores y yo decía bueno, es que esto a mí esto ya me gusta mucho más a mí aquellas historias me interesaban muchísimo más como yo sé que hay colegios donde están ofreciendo a leer pues oye Antonio Muñoz Molina pero ¿por qué no puede leer un chico de 16 años Antonio Muñoz Molina? a lo mejor hay algún autor que no o no puede leer La carretera de Corban McCarthy ¿quién dice que no puede leerlo un chico de 16 años? lo que pasa es que previamente lo tiene que haber leído el profesor porque tiene que saber qué es lo que le está ofreciendo eso yo creo por eso creo que es tan importante salirnos también de las lecturas recomendadas y que esos profesores de literatura recomienden muchas lecturas que él previamente tiene que haber leído es que esa labor suya es fundamental pero es que yo quiero entender que a un profesor de literatura le gusta leer y no siempre ocurre así y en las escuelas eso hay que vigilarlo mucho como hay que vigilar el funcionamiento de las bibliotecas escolares en cuantos colegios la biblioteca escolar era el lugar de castigo niño castigado vete a la biblioteca no, no es que de verdad que parece puede parecer una tontería pero pero el niño que tiene 7 u 8 años para él relaciona la biblioteca como como es la que está vacía el lugar donde va el niño castigado y se sienta allí no, no la biblioteca no es un la biblioteca es un templo o sea en las escuelas la biblioteca es un templo y yo lo tengo clarísimo y si algo tiene en estos momentos este país de lo cual se puede sentir tremendamente orgulloso es por ejemplo de las bibliotecas municipales de las bibliotecas que encontramos en las ciudades en los pueblos de las bibliotecas que van en un autobús si de algo se puede sentir orgulloso este país es de eso de unas bibliotecas magníficas y ya no diré las institucionales pero las municipales bueno pues las bibliotecas escolares tienen que jugar el mismo papel que están jugando esas bibliotecas que son templos donde uno entra y está en un mundo mágico donde puedes leer ya sé que puedes leer prensa y puedes leer revista o puedes hacer deberes pero puedes leer y yo creo que ese mensaje es el que hay que transmitir y los profesores de literatura ahí tienen una obligación de primer orden es fundamental que sepan transmitir a esos niños lo que estamos hablando desde el principio Alex el tema de que leer es divertido tú a un niño pequeño no le puedes decir o no le puedes dar a leer algo que le aburra hasta la extenuación o sea el niño tiene que entender que leer es divertido y luego el padre los padres en casa tienen que acabar esa formación que esa también es otra labor que ya sumo a lo que estaba comentando ahora de que no solo es una labor del profesor de literatura o de los profesores o del colegio es una labor de los padres no nos podemos quitar esa responsabilidad encima si queremos que nuestros hijos lean pues los niños toman ejemplos son esponjas si ya viéndonos leer a lo mejor no leerán imaginaos si no nos ven leer nunca si no ven en casa libros unos libros puestos en la librería si no reciben cuentos cuando son niños si no jugamos ah pero claro volvemos a la disciplina y al esfuerzo claro tú a un niño de tres años no le puedes dar un libro ah niño tenle claro es que tú te tienes que sentar con el niño y jugar con él porque los cuentos son para jugar y más en un país como este que como os decía antes es la quinta potencia del mundo a nivel editorial y que tiene unas editoriales infantiles que ya quisieran en muchos países ¿sabéis la preciosidad de libros que se publican? es que yo os invito a que vayáis un día a las librerías de Madrid entréis y vayáis a la sección infantil a ver mis hijos ya son mayores pero os puedo asegurar que yo sigo entrando porque son muy divertidos son muy entretenidos son auténticas joyas ahora claro tú a ese niño te sientas con él y juegas con él y ese niño se acostumbra a tener ¿no os parece una secuencia maravillosa ver niños pequeños que están sentados en el suelo ojeando libros? a mí siempre me ha parecido algo a mí me parece un milagro como me pareció un milagro cuando Harry Potter triunfó y había niños haciendo cola esperando que abrieran las librerías para comprar el libro de Harry Potter y había críticos que criticaban esto tú y decían y decían ah Harry Potter porque hombre tanto que están diciendo porque en el fondo ha cogido cosas de Lewis y ha cogido cosas del hobby y ha cogido pero que más da lo que ha cogido si ha conseguido que niños de 10 años lean libros de 800 páginas pero por el amor de Dios pero si esto es un milagro pero como vamos a criticar eso pero en qué país pensamos que estamos si tenemos un retroceso cultural que no podemos con él pues si hay niños que van a hacer cola a una librería esperando que abran para comprar el volumen 2 no nos podemos sentir orgullosos de eso pues esa es una labor de esos profesores de los que hablábamos ahora es una labor de esos padres y desde luego es una labor de esas bibliotecas escolares que yo reivindico mucho que habría que potenciarlas y que habría que ayudarlas pero que lamentablemente por la situación económica en la que estamos ahora los recortes son brutales y todas esas bibliotecas están recibiendo un número muy inferior en relación a los libros que estaban recibiendo antes como soporte y esa sí que es una pena me enrollo mucho lo sé pero él no sé quién tú eras la del Sisi en primer lugar le quería dar las gracias por esto o sea por este encuentro porque yo creo que y además se nota en la actitud de la gente que estamos hablando fundamentalmente para muchos de algo que es una auténtica pasión y eso pues muchas veces no pasa no tenemos la oportunidad de compartirlo yo tengo infinidad de cosas que decir pero cuando a mí me traigo un montón pues me estoy quitando y quería recoger lo que hemos hablado antes de Ulises de George porque yo estoy descubriendo ahora un autor que para mí no tira que no estoy descubriendo ahora que es de Lides y estoy con los santos inocentes que es un libro que tan solo tiene puntos al final de cada capítulo no tiene más puntos no tiene coma no tiene puntos y es una forma de narrar o sea que no se puede describir no he leído el inicio que no se puede describir con otra forma con otra forma de escribir pero ahí hay otras obras de Lides obras más que se dan convencionales como la señora de Rojo que no se me refiere que no se me refiere pero quiero reivindicar en ese sentido algo que el autor se ofrece cuando escribe el libro que es su narración es su obra su regalo y sí que creo que hay veces que no te gusta o no te engancha o no conectas con un libro pero también me parece que hay que saber apreciar que si ese libro si alguien ha concedido valor a ese libro para evitarlo y más si es una obra conocida y de repente ves que se sale de todos los cánones que no lo entiendes que no compartes esa forma de ver la realidad a través de cómo el autor te la está escribiendo creo que simplemente un lector en primer lugar tiene que dejarse llevar por el autor luego quizá acabes ese libro y digas sigo sin comprenderlo pero es un regalo que te hace el autor en segundo lugar quería hablar de una experiencia muy personal que tengo yo con la lectura que es más allá de la historia y de los conceptos el tema de las palabras yo soy una yo estudio periodismo y comunicación y soy una enamorada de la palabra yo llevo toda la vida leyendo desde los cinco años y escuchando la radio entonces entre la palabra hablada y la palabra escrita básicamente son los dos en los que se ha articulado mi vida y yo yo sí que creo que más allá de la historia que puede serlo fácil cuando tú te recluyes quizá a leer como una especie de ritual yo sí que creo que la lectura es algo no sé tiene algo de ritual las palabras con las que se compone el relato la sintaxis como ha explicado antes Toma en su introducción yo en las palabras veo brillo veo textura veo sabores entonces sí que creo que a la hora de abordar un libro también es muy importante alejarse quizá no alejarse pero sí tomar perspectiva de la historia para disfrutar los sabores la forma las no sé las sensaciones que te transmite la propia estética de lo que es la palabra en su forma en su no sé no sé muy bien cómo explicarlo pero son eso yo creo yo lo definiría como sabores y texturas para mí que son muy importantes porque la utilización de las palabras es fundamental porque la elección que hace el autor consigue que tú conectes más o menos si hiciéramos una si yo fuera mucho más reduccionista antes decía que el autor ha escrito un libro para mí y a veces uno puede llegar a pensar que el autor ha utilizado unas palabras concretas también pensando en mí porque sabes que esa manera de escribir a ti te llega porque la literatura como en otras manifestaciones artísticas la verosimilitud es fundamental tú comentabas hay que darle la oportunidad lo decía alguien también allí a la escritor de que nos arrastre de que nos lleve a donde él quiere llevarnos pero para que tú le dejes que te lleve un poco más allá tú te tienes que creer lo que él te está contando porque si desconectas inmediatamente deja de tener sentido para ti esa historia le damos una oportunidad a los creadores siempre y cuando nos resulten creíbles si no no habría emoción ni risa ni lágrima ni nada pero es porque consigue que nosotros pensemos que son creíbles aunque sea la historia más disparatada del mundo no importa aunque nos la cuente sin puntos sin comas aunque es igual nosotros hemos entrado ahí le hemos dado una oportunidad al autor y él nos corresponde con una historia magnífica que nos la regala a nosotros tú decías el juego de palabras dejarme que lo ate antes de pasar a otra pregunta por ejemplo con la elección de esas palabras con las que arranca una historia para mí los inicios de las novelas son fundamentales pero fundamentales para muchos escritores también el final evidentemente que lo es pero el principio que es cuando tú le das esa oportunidad marca mucho hablábamos antes de Movidig ¿no? el famoso principio de llamadme Ismael ¿no? a mí hay uno de los principios creo que uno de los escritores que mejor escriben es en España es Javier Marías y creo que es uno de los escritores que mejor empieza sus novelas mi novela favorita de él porque yo también quería hablaros de algunas de mis novelas os he citado algunas como Movidig es corazón tan blanco vosotros sois jóvenes pero ya seguro que muchos ya tenéis alguna relación de pareja creo que es la mejor novela que se ha escrito donde se reflexiona sobre el tema del matrimonio lo que significa la responsabilidad de casarse con alguien o de crear una pareja hay un momento en la novela me acuerdo perfectamente no sé ahora en la edición de Alfaguara en la edición de Anagrama era la página 94 fijaos si me acuerdo y no me acuerdo normalmente de estas cosas pero lo que os comentaba antes de cuando una novela no sabes por qué en el momento en que la lees en tu vida te marca y te llega yo la leí en un momento de mi vida que ya no sois tontos pues ya supondréis que tiene que ver con un tema de pareja privado mío y en ese momento el protagonista que ha nacido y para que él naciera su padre ha tenido que casarse tres veces lo cuenta así el protagonista está a punto de casarse y la noche anterior tiene dudas y reflexiona sobre sobre ese tema reflexiona si lo que va a hacer al día siguiente merece o no la pena pero es que está ya en las puertas de casarse con esa mujer de la que al principio está enamorado y su reflexión pasa por algo tan simple si queréis como pensar es que claro yo hasta ahora cuando quedaba con ella siempre esperaba que me sorprendiera con la ropa que llevaría siempre esperaba que cuando quedáramos a lo mejor para comer o en el bar a tomar algo con qué estado de humor vendría qué me diría cómo le ha ido el día etcétera etcétera que me sorprendiera y le dice a su padre al padre que se ha casado tres veces y le dice pero padre porque él nota que está triste dice es que a partir de mañana todo eso ya no va a estar igual porque yo la voy a ver salir de mi casa y sabré cómo va vestida y sabré cómo está si está enfadada si está contenta aunque luego pueda cambiar y ya no va a ser sorprendente nos cuento lo que sigue la conversación eso ya lo descubriré si la leéis pero esa reflexión no es tan simple como parece porque es una decisión vital él tiene dudas y él lo cuenta a partir de una historia que es esta de corazón tan blanco que tiene este arranque y que yo sí que os quiero leer porque para mí es un arranque que automáticamente ya te coge por esa elección que dices tú de palabras y cómo las combina no utiliza palabras complejas pero fijaos cómo la combina y cómo construye y qué ritmo tiene el fraseo dice no he querido saber pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas entró en el cuarto de baño se puso frente al espejo se abrió la blusa se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola bueno a mí no me digáis que con este arranque tú no dices yo quiero saber qué ha pasado o sea y si la volvéis a leer os prometo que estaréis viendo la imagen de esta chica en el espejo cómo se desabrocha la blusa cómo se separa el sostén y cómo coge la pistola y se la pone en el corazón bueno evidentemente esto es fundamental en la literatura también esta os lo quería contar por el tema de la elección de las palabras la elección de las palabras y la manera como tú construyes la frase claro si fuéramos más allá si hiciéramos ya un análisis ya mucho más específico deberíamos hablar del ritmo de la musicalidad que tienen los textos vosotros cuando leéis no tenéis la sensación de que hay como una canción de fondo como una cadencia que cuando el autor no está fino y pone punto tú dices hay veces que dices qué brusco me suena esto y no tenéis la sensación que hay fraseos que no se acaban nunca no importa que haya combas es que es igual y que te va arrastrando y tú notas que es como una música que y no te pierdes y pim y pim y pim y como una buena canción hay un momento en que hace poc baja te para y tú dices cuadrado no tenéis esa sensación cuando leís a veces eso es pura técnica eso es maestría del autor eso forma parte del talento del escritor yo creo que eso mira estoy de acuerdo en que existan las escuelas de escritura pero yo creo que hay cosas que forman parte del ritmo no os pasa cuando escucháis a un periodista o cuando nos estáis escuchando a nosotros o al profesor que os hablan con una cadencia y que tú no te pierdes y que suben bajan antes de que te aburras te vuelven a subir y llega un momento en que el profesor el músico el escritor el cineasta te dice punto ya decidirá él si es un punto seguido o es un punto de aparte pero tú no te has perdido te va arrastrando ¿lo ves? lo que tú decías antes te va llevando te va llevando por donde quiere en eso por ejemplo Marías es un maestro pero es un maestro que hasta te lleva al límite porque es tan exageradamente o sea utiliza tantos las digresiones que te puede tener así ochenta páginas y cuando tú ya estás a punto de coger el libro y tirarlo contra la pared porque dices bueno ya vale de describirme la escena del matrimonio que están en la cama dialogando sobre no sé qué y dices bueno pero ya está ya me lo has dicho te ha interesado mucho pero dices ya está ya está en ese momento Marías que es un escritor talentoso hace así te pone un punto de inflexión y te lleva para allá ya sales de la habitación y te sale con otra frase de esta y tú ya coges el libro y dices ¿ya dónde me lleva? y te quedas otra vez y pim y pim y pim ¿sabéis? ese es el talento eso para mí es maravilloso yo o sea encontrar eso en los libros o en las películas o en las series de televisión me parece maravilloso y cuando tienes la oportunidad de decírselo al escritor o al cineasta de turno pues todavía más perdonad más cosas estamos bastante estamos un poquito en el tiempo sin ningún problema vamos a terminar un poquito más porque es una delicia pero es que tenemos una dos tres y cuatro preguntas con lo cual adelante con las cuatro hagamos las de manera más o menos breve y si alguna de las preguntas tienen que ver con lo que está preguntando uno bien que lo diga y así las animo bueno le voy a hacer una pregunta la que le mencionaba diciendo que ha tocado tanto el tema del cine como de la literatura y primero tengo que decir que es un placer oírla hablar así de la literatura porque yo de chiquitito leía mucho y después de que le he dejado por el tiempo en el tiempo que tenía para el alcalde y me ha entrado atrás de coger un libro y decí o sea voy a intentar sentir lo que no conozco pero tengo que decir que es un maravilloso bueno Yo también, yo soy muy de cine. Y, o sea, sabiendo que usted puede preguntar este tema, ¿qué opinan tiene? ¿Realmente el cine ha sustantado o puede representar mejor estos temas? Hombre, en su momento desde luego. En su momento desde luego porque, lógicamente, claro, el cine, como bien comentas, tiene poco más de un siglo. Es decir, que por lo tanto hay un público ahí que a lo mejor venía del mundo del libro, que también entró en el mundo del cine, pero también hay gente que entró directamente en el mundo del cine y no había tocado nunca el mundo del libro. Como yo soy de los que piensan que es absolutamente compatible estos dos mundos, por lo tanto para mí nunca significará un problema, como nunca lo significó cuando salió el vídeo, dijeron que el cine acabaría y no acabó, o cuando ahora, por ejemplo, se puede ver en las televisiones en casa, lo que comentaba antes, en un montón de soportes y la gente sigue yendo al cine, que afecta, naturalmente. Pero yo creo que a la persona que le interesa la cultura, a la persona a la que le interesan las historias de ficción, como comentaba antes el profesor de filosofía, a esa persona aprovechará para leer libros, aprovechará para ver series de televisión o aprovechará para ir al cine, porque sí que es verdad que hay historias que han sido creadas para ser explicadas en el cine. Yo soy muy fan de John Ford y de Coppola, son mis dos directores preferidos. Soy muy fan del western, ahí tengo a John Ford que también ha tocado otros palos, pero bueno, yo soy muy fan, soy de los que piensan, no como mi madre, que lo de los indios y los vaqueros siempre es lo mismo, yo creo que ahí se cuentan historias, como sería injusto decir, y se ha dicho muchas veces, que en la literatura policíaca es una literatura menor, lo cual me parece absolutamente absurdo, porque se pueden explicar historias trascendentales sobre la existencia humana en una novela de género. Lo mismo ocurre con el cine, es decir, yo creo que John Ford narró historias que solo podían ser narradas en cine, de la misma manera que Coppola, si yo voy a ver Apocalipsis Now, o voy a ver, ya no voy a decir El Padrino, por ejemplo, pues lógicamente son historias que son creadas para ser narradas en un formato muy concreto, que es el del cine, que es el que juega con las imágenes. Ojo, eso no quiere decir que la literatura no tenga imágenes, porque estaréis todos de acuerdo conmigo que cuando uno está leyendo, la cabeza ya está dándole vueltas y pensando en qué lugar estás, lo que yo os comentaba antes de Movidigno, cuando te abstraes del mundo, de fuera, entras en la historia del autor y tú viajas con él, sea en barco, o sea en el Congo con Conrad, o sea con Alatriste por las calles del Madrid de los Austrias, no importa, es decir, tú viajas con él, es también una creación artística muy visual, pero desde luego yo creo que el cine y la literatura son absolutamente compatibles, salvo cuando un director penoso hace una adaptación penosa de una magnífica novela que entonces me enfado mucho. En todo caso, como hoy verás el programa a las ocho y media en A2, te darás cuenta de que hay una sección de literatura y cine que siempre va a acompañar. Hoy, por cierto, os recomiendo mucho el programa, eso si lo queréis ver lo veis, hoy está Muñoz Molina que ha escrito una novela maravillosa, es la única entrevista que ha dado en televisión y es una novela que yo os emplazo a leer porque ha hecho un ejercicio, lo que comentábamos antes, él que tiene una manera de escribir clásica, ha cogido la historia del asesino de Martin Luther King, que casualmente, bueno, casualmente, huyó cuando asesinó a Luther King, viajó a Europa y estuvo unos días en Europa y concretamente se pasó diez días en Lisboa y él, sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo, Muñoz Molina es autor de una de sus novelas más famosas que es El invierno en Lisboa, entonces lo que ha hecho ha sido llevar las dos historias en paralelo de cuando estuvo, que se ha documentado, El asesino de Martin Luther King y cuando él estuvo con 30 años en Lisboa documentándose para escribir esta novela y tenía muchos problemas con la que entonces era su pareja y su mujer. Lleva estas dos historias en paralelo, veréis cómo Lisboa se convierte en un personaje más, veréis cómo entrelaza las historias, una novela que yo además le felicité cuando tuve oportunidad de verla hace unos días porque habla con tal sinceridad de su propia vida que le dije, no sé hasta qué punto me interesa más la trama que tiene que ver contigo, con el joven Muñoz Molina en Lisboa con 30 años, que la propia historia, que ya es magnífica, del asesino de Luther King que está paseándose por Lisboa. Os recomiendo mucho el libro y si de paso véis el programa, pues estupendo. Antepenúltima pregunta. Hola Javi. Soy mi ingeniero de la Universidad de Valencia y bueno, que antes se ha recibido usted a la primera piratería y tal, y como antes igual también me gustaba un poco de polémica, pues yo, me dijo. Y nada, yo tenía una producción informática que nos emitió en la serie de conocimientos, era accesible a los artistas en la manera que ellos no lo podían conocer, sino que mi intención era descubrirlo y traducirlo. Pero en ese sentido quería preguntarle tres cosas, ya no solo sobre la cultura, sino más de los libros, que diría, por ejemplo, a un joven que no hubiera medios económicos para acceder a comprar un libro, para que sea caro, o que pensara que nadie tiene que cubrir de tanto y que la única forma de que fuera a leer ese libro fuera, sencillamente, a internet. Teniendo una segunda pregunta, si igual este sentido económico puede hacer desviar al autor, que como decía hace más antes, a alguien que tiene un ámbito difícil de convertirlo, que se perdió tanto a la política y preguntarte, quizás, aun sin sentido económico, que también tengamos que decir lo que igualmente, y la tercera pregunta es, igual, y luego, por ejemplo, que tengo entendido que, también, una vez el autor cayente, los derechos pasan ya mis familiares, ¿no? Sí, durante 50 o 75 años, depende. Porque si, teóricamente, ese sentido económico es para que el autor pueda ser desarrollado en su obra, ¿qué sentido tiene ya cobrar cuando el autor no va a poder vivir? Por partes, la primera, creo que hablabas de si el lector no tiene dinero para poder comprar el libro, es una excusa, eso es una excusa. Hoy en día, las bibliotecas están maravillosamente surtidas para poder visitarlas, lo que hay que hacer es ir, lo que hay que hacer es ir a las bibliotecas y pedirlas. Dos, existe un mercado de segunda mano increíble a unos precios económicos. Tres, colecciones de bolsillo a 3 euros y a 5 euros, increíbles. Y cuatro, se pueden comprar digitalmente también, y hay bonos, y hay, o sea, es decir, hombre, si lo que estamos hablando es una persona que está en la más absoluta miseria y no tiene nada, pues, chico, yo qué sé, yo, a ver, antes le diría, lee, como sea, pero lee, pero es que creo que tiene mecanismos hoy en día para leer a unos precios, o sea, el que dice que no compra un libro, que no lee porque es caro, lo siento, es una excusa, no es verdad, es que las colecciones de bolsillos están regaladas, pero si todos los periódicos regalan libros, el que quiere leer, lee, y si no los pides, tendrá amigos que seguramente a lo mejor leen y que no tienen problemas económicos, o sea, pueden leer. Piratear es piratear, y el que lo quiere hacer, que lo haga, si yo no quiero soltar un sermón de eso, pero que sepa lo que está haciendo, lo que quiero es que sepa lo que está haciendo y que haga lo que quiera, pero se puede leer y se puede leer gratis también a las bibliotecas. La segunda, recuérdamelo, por favor. Estoy convencido, como decía antes, que los autores, la mayoría, escribirían igualmente, publicaran o no, pero los escritores entienden también el hecho de escribir como un oficio, y lo es, escribir es un oficio, y como tal tiene que ser remunerado, porque esa persona dedica muchas horas a eso, porque claro, podemos decirle, no, mire, usted vaya a trabajar al bar de camarero y cuando llegue a su casa por la noche reventado pongase a escribir, y hay muchos que lo hacen, y hay muchos que lo hacen, pero el escritor también te dirá, hombre, pero si yo tengo éxito y resulta que vendo, pues al menos que me lo paguen bien, y si me permiten poder dedicarme solo a la literatura, tengo la impresión de que podré escribir de una manera mucho más cómoda y que me saldrán mejores libros, y yo creo que es así, que el escritor pueda dedicarse profesionalmente a la literatura es una oportunidad que tiene y hay que intentar concedérsela. No quiere decir eso que todo el mundo que escriba se tenga que dedicar solo a escribir, Rosa Montero es de las que piensa, y lo dice siempre, que ella es partidaria de que tú tengas un trabajo y luego escribas, para que no tengas que depender nunca de los libros, precisamente para no tener que escribir libros malos. Bueno, ella es su opinión, ella ejerció de periodista, también era una periodista privilegiada, pero ella nunca dejó el periodismo y va publicando libros, que te requiere más esfuerzo, es verdad, pero entonces no firmarás nunca contratos, como sí le han ocurrido a algunos autores que han firmado contratos por tres libros y luego ven que pasa el tiempo y tú, pues oye, tienes una mala época, no estás inspirado y resulta que acabas publicando Bazofia y eso afecta a tu carrera literaria, tienes que tenerlo en cuenta. Pero si yo creo que sí le podemos conceder al autor, como al pintor, como al actor, la posibilidad de poder dedicarse solo a lo que realmente le gusta y encima es bueno, hombre, démosle esta oportunidad y entre otras cosas pasa por no piratear. ¿Y la tercera? Ah, bueno, creo que ahí yo, los temas legales tampoco los controlo mucho, no sé si son 50, 75 años que los herederos de la familia tienen derecho a percibir, bueno, pues los derechos de autor que esos libros van generando y luego ya quedan abiertos a todo el mundo que ya puedan ser utilizados. Bueno, esa es una discusión eterna, si tú hablas con los familiares te dicen que muchos de esos familiares han tenido que soportar penurias económicas porque el escritor o escritora en cuestión durante muchos años se dedicó solo a escribir y si luego resulta que han tenido éxito y pueden recuperar la inversión que hicieron en vida, pues están en su derecho. Es un tema legal que a mí se me escapa un poco, pero a mí no me parece mal que durante un tiempo los herederos de esos creadores puedan cobrar el trabajo que hizo su padre o su abuelo. Podemos hacer las últimas dos preguntas juntas, si os parece, y ahí las unimos. Germán y luego María del Mar. Bueno, yo quería hacer una pregunta haciendo un poco la cosa que vimos al fin de la escuela de liderazgo, y espero también debocar unas sorpresas, porque recuerdo que más de unos años estábamos en París, y pasando por las calles de París, o bueno, en los tiempos de parís, pero no sé qué decirlo, llegamos a una pequeña liderazgo que se llama Shakespeare, donde coincide con la gente que va a comprar el libro, como la gente que escribe libros y vida, y entonces fue un momento muy enojado, Porque nos sentamos todos en un sitio, creo que era arriba, en un piso arriba, y era como se convirtió en nuestro entorno. Nos sentamos todos en una pequeña sala, todo lleno de libros, el ambiente era perfecto, y empezamos a debatir. Y bueno, pues hablamos de todos, hablamos de muchas cosas que no exactamente en la lectura, pero quería hacer énfasis en ese momento. O sea, como éramos todos, nos amplificamos a nosotros mismos, y estoy seguro que en ese momento nos hubiéramos puesto los libros a todos en las manos y nos hubiéramos querido, como eran nosotros. Entonces, queréis saber, porque tanto que estamos enfocando el tema de lectura con un programa personal, que una persona no lee, que yo no leo, que yo tengo unos programas a leer, ¿cuál es el, o sea, cómo se ve la empresa que tiene la sociedad, o el grupo, o tu entorno, que tú lees? Por ejemplo, en mi clase ahora nos mandó a leer el libro de 1864 de George Carwell. Y entonces, bueno, un abrazo increíble. Y lo disfrutamos todos mucho más las últimas semanas, porque cuando lo leemos todos y todos lo comentábamos. Y eso enriqueció mucho más el tema de lectura. Entonces, quería decirles sobre cómo influía el que tu alrededor lea, a el que uno lea, y enfocar el tema de lectura con un tema más social o cultural en general, que como un tema de lengua. Bueno, has tocado dos cosas que me parecen muy interesantes, el hecho de compartir. Por ejemplo, yo os comentaba al principio que la lectura es un acto íntimo por encima de todo. Lo primero, el primer estadio es un acto íntimo. Tú, con el libro, con el autor, con la historia, la haces tuya, acabas el libro y te quedas con tres, cuatro, cinco cosas. Hay gente que no necesita compartirlo con nadie y hay gente como yo que necesita hacerlo. Y además, yo soy un privilegiado que tengo la oportunidad de salir en televisión o en la radio o en la prensa y hablar de lo que me gusta, que es la literatura y el cine, y poderlo compartir con todos vosotros. Yo creo que eso es fundamental. Es la única manera de conseguir que ese 58% del que hablaba al principio, que solo leen como mucho un libro al año, lean más. Es la única manera. Yo, el hecho de poder estar con vosotros hoy aquí compartiendo el placer de la lectura, han salido títulos, podían haber salido muchísimos más. A mí me parece una experiencia única. Yo me he quedado con las ganas, porque se me ha pasado volando el tiempo, me he quedado con las ganas de conocer más lecturas vuestras. Tengo un listado, algunas. Muchas de esas lecturas ya las he leído, hay alguna que no he leído, porque hay uno que recomienda un libro sobre derecho que ya lo cogeré yo por banda. Pero, digo, este libro es una cosa... Pero bueno, pero que está muy bien, ¿no? Pero me refiero que el hecho de compartir títulos, de compartir, si pudiéramos, películas, yo creo que saldríamos todos mucho más enriquecidos. Y a mí sí que me interesa mucho esa parte social, ¿no? Pero claro, yo la puedo desarrollar desde un punto de vista profesional. Los que no lo podéis hacer, os animo a que lo hagáis de manera privada, que imagino que lo hacéis. Comentabas tú esa experiencia en París, con clubs de lectura. Ahora, eso es una de las cosas más estupendas que hay en este país. Están funcionando muy, muy bien. No sé si estáis algunos apuntados a clubs de lectura. Si en la universidad tenéis y si no lo tenéis, os animo a que podáis crear alguna, porque es una experiencia muy entretenida. Crear clubs de lectura donde siempre exista un coordinador, que puede ir cambiando, donde ofrece un título y un título al mes, o cada 15 días, eso ya depende de la frecuencia de lectura que tiene cada uno, se expone porque enriquece... A ver, cuando yo decía, y no lo decía de broma, que creo que era Andrea, que me hablara del Ulises, lo decía de verdad. Yo quería saber qué es lo que ella había encontrado ahí que yo no he sabido encontrar, porque a lo mejor a mí me da claves. Lo mismo pasaría con los otros libros. Si ahora tú y yo nos pusiéramos a hablar de 1984, un libro que yo hace tiempo que no releo, probablemente tú conseguirías, porque tú lo acabas de leer, que se me refrescara la memoria y me trasladarías a cuando yo lo leí, y lo que para mí significó Orwell en aquel momento. Bueno, pues un poco, y a lo mejor yo te diría, oye, pues hablemos ahora ya de paso de rebelión en la granja, o hablemos de otras distopías que hay ahora que se han publicado, y se generaría ahí una discusión que yo creo que nos enriquecería a ti y a mí, estoy absolutamente convencido. Por lo tanto, esa función social que tiene compartir la literatura, me parece a mí absolutamente esencial. María del Mar, rematas. Vaya responsabilidad. Bueno, mi nombre es María del Mar, soy de Cádiz, y estoy de la ciudad de Tantacitismo en la Universidad Partido de la Vida. Bueno, se ha ido súper a colación con lo que ha dicho Germán. Estamos hablando mucho de la lectura como una experiencia personal que requiere de disfunción y de imaginación, ¿no? Y sobre una experiencia colectiva en la que se da en un entorno de creatividad. Y bien como hablábamos ayer, de la dialéctica, y según las últimas lecturas que he hecho de Homo Vida y la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, no es en el entorno en el que a diario nos movemos. Tenemos que ser conscientes de que este contexto no es el contexto diario, ni es el contexto de los medios. Entonces, bueno, creo que él lo ha hablado ya un poco de esto. Entonces, en un estado de habitación, en un estado en el que constantemente estamos a través de estímulos, en el que la lectura siempre es a través de un perenlace, es una lectura entrecortada, que a la vez nos está dando otra forma de pensar. Y los niños también en eso están repercutidos, porque ni tenemos el tiempo que dices de dedicarle... Eso es una preocupación personal y colectiva, ¿no? Es que voy a la cuestión social de... Si los niños antes de tener un perenlace en las manos, lo que tienen es la televisión, que no les invita a pensar, sino que les invita simplemente a absorber, a ver, y a estar acostumbrados a un estado de constante estímulo y excitación que no creo que sea el contexto adecuado como para la creatividad y la imaginación. Es que por eso el mensaje para los niños muchas veces viene muy desestructurado, porque están tan habituados a los impulsos visuales que eso se está notando incluso en la publicación de libros infantiles. Si miráis algunos libros infantiles como se están haciendo ahora, como se hacían hace 15 años, han cambiado mucho algunos. Luego hay otros que no, ¿eh? Es decir, el libro clásico con la historia sigue estando ahí presente, con sus ilustraciones y demás, pero luego hay un tipo de libro muy secuenciado, muy tipo cómic, pero trasladado al mundo del libro infantil, ¿no? Y eso sí que es verdad que está variando. Pero a mí tampoco me preocupa en exceso eso, porque, a ver, vosotros no leís igual que leía yo. Yo lo sé. Vosotros estáis acostumbrados a unos impulsos que yo no tenía y que yo no recibía de crío. Y, sin embargo, estamos compartiendo los mismos libros. Y somos capaces de hablar de los mismos libros. Y habéis recibido una educación radicalmente diferente a la mía. No pasa nada. ¿Por qué? Porque al final lo que quedan son las historias. No importa el soporte. No importa que vosotros lo podáis leer en una tablet o en un iPhone, es igual. O que lo veáis en la pantalla del televisor o en tridimensional o como sea dentro de diez años. Al final, lo que nos importa es lo que nos cuenta ese escritor. Y esas historias son las mismas desde hace cientos de años. Si es que son las mismas historias, si es que somos un chico, una chica, una chica con una chica, un chico con un chico, se nos muere uno, se nos muere el otro, matamos a uno, matamos al otro, pasamos hambre, pasamos desgracias, nos reímos, lloramos. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Cambiamos la manera como vamos vestidos, cambiamos cuatro cosas, el entorno, pero en el fondo las emociones siguen siendo las mismas. Lo único que hacen esos escritores es ponerlas a la manera quizás que se tercie ahora, pero en el fondo seguimos haciendo exactamente lo mismo, seguimos sintiendo exactamente lo mismo. Y por eso seguimos siendo unos apasionados de la literatura. Yo lo que sí quisiera es trasladaros el mensaje de que sois unas personas muy privilegiadas. Privilegiadas porque sabéis saborear lo que significa el conocimiento y lo que significa también, en este caso, ya que estamos hablando de libros, en general, el placer de leer buenos libros, de encontrar buenas historias. Eso es un privilegio que tenéis que compartir. Yo os lo pediría, eh. Si vosotros queréis que eso que sentís llegue al máximo de gente posible, hacer una labor de prescripción. Lo podéis hacer en vuestro entorno familiar, con vuestros amigos, con los compañeros de clase. Yo lo hago en el programa todas las semanas. Yo hago un programa que salió del formato habitual precisamente para eso, para utilizar todas las herramientas que la televisión me ofrece como espectáculo para explicarle al mundo que hablar de libros no tiene por qué ser aburrido en televisión. Ese fue mi objetivo, mi labor, mi trabajo y el de mi equipo. Decirles, oiga, podemos hablar de libros de manera que a usted, que aunque no le guste mucho leer, como le va a gustar a lo mejor el programa, se quede con nosotros. Y a lo mejor yo consigo convencerle para que uno de esos libros que van a salir hoy en el programa, a usted le llame la atención y lo lea. Si consigo eso, nosotros ya como equipo nos sentimos ya orgullosos y felices. Porque ese es el objetivo, fomentar más la lectura. Porque si fomentamos más la lectura, seremos un mejor país. Yo no tengo ninguna duda. No hay que obligar a nadie a leer. Pero si en este país se lee más, seremos un mejor país. Las relaciones personales serán mucho mejor. Yo lo tengo clarísimo. Y como tal, quiero seguir insistiendo. Yo os animo a vosotros, que insisto, sois unos alumnos aventajados. Me consta que estáis en un entorno también privilegiado. Y además, yo del cual me siento muy orgulloso porque me lo he pasado muy bien. Os lo digo de verdad. Yo he tenido experiencias con universitarios y tal. Y la verdad es que el diálogo que aquí he podido compartir con vosotros, yo hasta ahora no lo había tenido. Por lo tanto, creo que aquí ha habido un pequeño, y no quiero resultar cursi, hay que utilizar bien las palabras, pero lo digo como lo siento. Ha habido un pequeño milagro. Yo me he sentido muy conectado con vosotros. ¿Por qué? Porque he descubierto que todos sentís que leer es importante. Y a mí eso me ha hecho sentir cómodo. Y que además hay muchas historias que podríamos estar, yo creo, que aquí dos horas y seguiríamos charlando y acabaríamos hablando de cine y a lo mejor acabaríamos hablando de la vida. Bueno, en definitiva, la literatura es eso. Es hablar de la vida. O sea, que me lo pasa muy bien. O sea, que te lo agradezco mucho. Que me hayáis invitado. Pues, muchísimas gracias a ti, seguro. De hecho, si quieres que se vuelva a repetir el milagro, a lo mejor nos podríamos ver en el segundo fin de semana. Y podríamos hablar de cine. Con lo cual, lo dejo caer. Así que a lo mejor nos volvemos a ver en abril. Porque creo que esas cosas, cuando de repente alguien encuentra a alguien que le puede aportar tanto, nos da mucha pena que se quede en una hora y media. Y entonces, si bien es verdad que está muy bien que en la Escuela de Liderazgo vayamos teniendo diferentes personalidades que vayan pasando, diferentes profesionales, y siempre es verdad que la variedad está al gusto, de vez en cuando, cuando alguien descubre una alma gemela, está bien volver a encontrarse. Y en ese sentido, son tantas las cosas que han ido apareciendo durante este rato que no se puede resumir. Simplemente es una invitación a seguir profundizando y a seguir abriéndose a la lectura. Sí es verdad que una cosa. Según uno iba hablando, le iban viniendo a la cabeza tantos títulos, efectivamente, y entonces un nombre me remitía a otro. Y entonces tal, y uno decía, bueno, pues Estefanes va a ir a que leer esto. Y otro decía, bueno, pero y la carta va a desconocida también. Y es que este libro tiene que estar aquí. Y entonces, y de repente, os juro que nos pasa a todos, ¿no? Y libros que desconocemos unos, otros que tal. Y seguro que estoy convencido que cuando todos escribimos en Facebook los libros que más nos gustaban, estoy convencido que más de uno ha dicho, se me olvidó poner. Y entonces de repente es como, no, pero ¿cómo no he puesto este? Y tal. Y a mí me pasó, de hecho, es como, joder, caray, si es que hubiese puesto tantos otros que me han marcado tanto. Eso solamente sucede si uno está sumergido en este mundo. Es decir, al final es como si alguien te dice, ¿cuál es el mejor momento del fin de semana? Y uno diría, este, bueno, y este. Bueno, y claro, es que eso es porque como ha habido tantos, te cuesta elegir. Entonces tienes a lo mejor la intuición de una cosa, pero otra te lleva la intuición de otra. Entonces qué bonito que esto le pueda pasar a la gente con los libros, porque significa que es que está sumergido en ese mundo de los libros. Por, vamos, literatura infantil, lo ibas comentando, mi mujer que es profesora infantil, me ha metido en ese mundo. Y me parece espectacular todo lo que es la ilustración, etc. Ahora bien, es verdad que el entorno este es diferente. Yo a mis alumnos de ADA, y estoy hablando aproximadamente de unos 130, durante todo este año les he pedido, en las primeras semanas, que me pongan el libro que más les gusta, la música que escuchan y una obra de arte que les gusta especialmente un artista. Y algunos, muchos de ellos, me decían, es que no leo mucho. Solamente un alumno o dos me han dicho, ¿solo uno? Claro, con eso sentí una afinidad especial. Claro, es que eso es lo que esperaba que alguien respondiera. Pero otros decían, bueno, muchos otros han dicho libros, pero muchos decían, no. Pero de repente si me hablaban, libro no, pero en música, pero en arte urbano, pero en, ah, fenomenal, ahí está la, bueno, la esfida, lo que diría un italiano, bueno, el momento, ¿no? La posibilidad de decir, te tengo que coger de ahí. O sea, tengo que saber qué es lo que te apasiona y de ahí intentar presentarte un mundo nuevo. Porque es verdad que a lo mejor tenemos problemas de cómo nos han ido presentando la literatura. Y lo dice un profesor de filosofía, que sabemos lo que significa la filosofía para los alumnos por lo general. Porque si la literatura gusta poco, ¿qué decir de la filosofía? Y de romper esos hielos de los que habla José Hierro a veces son diferentes, es difícil. Pero también es verdad una cosa, decía Lázaro Carreter en De Poética y Poéticas, que ni todo el mundo es para toda la poesía, ni toda la poesía es para todo el mundo. Y uno tiene que descubrir. Para descubrir hace falta gente que le haga a uno descubrir. Y por eso creo que el mejor halago que se puede hacer, lo has hecho tú, Pablo, y voy a coger tus palabras para despedir a Óscar. Y es el mejor halago apuntado aquí que podéis haber dicho, es que escuchando a Óscar dan ganas de leer. Y efectivamente eso es lo que él intenta como periodista cultural. Y os invito de verdad a ver el programa para que veáis cómo se puede hablar de los libros de una forma absolutamente diferente. Es media hora mágica, es verdad, es muy bonita. Y de repente hay unas aplicaciones, les da una vuelta al asunto, que es tremendamente interesante. Y si os parece que os dan ganas de leer escuchándole, la suerte que tenéis es que podéis seguir escuchándole y que os entren ganas de leer una vez a la semana o, en el formato que queráis, en la televisión a la carta. Muchísimas gracias por acompañarnos en Óscar. Muchas gracias. Gracias.